Muy bien, plebones, vamos a empezar con este jueguito y con su puta madre, claro que sí Vamos a empezar, vamos a empezar, vamos a empezar con el jueguito Vamos a empezar ¿Cómo estás, my love? Muy bien, muy bien ¿Y tú? Empezamos nueva partidita Oye, oye, la música me está estresando, eh La música me está estresando La música me está estresando, se ve muy pendeja la música Yo creo que la vamos a bajar O es la música que tengo yo en el Spotify, a ver Ah, sí era la música que tengo yo Muy bien, ahí está Espérame, ajá Ahora sí, ahora sí Ahora sí, yo ando mal, muy bien Vamos a comenzar el jueguito Nueva partida, nueva partida Erga, y salgo yo, eh Y salgo yo y no me avisaron a mí que iba a salir yo en el juego Hijo de su puta En algún lugar de la ruta 66, ¿qué pasa? Ah, y tengo que manejar Me encanta Neta, si empieza el juego Pues qué pendejo, eh ¿Ves? Por eso tengo que comprar el volante Para jugar con esto No, pero no No, no lo puedo manejar yo No lo puedo manejar yo Simplemente es Es la cinemática Eh, inicial Pero es la música del juego Esta ya no es mi música Es la música del juego esta Ahora ahí llegamos a un lugar donde se está vendiendo esta pendejada Hola, Percho Esos brazos, joven Está tatuado, eh Está tatuado Me recuerda el GTA V esto, ¿te acuerdas? Enhorabuena Ahora eres el dueño de una gasolinería Dust Bowl Claro que sí, claro que sí 12 horas más tarde, güey Salgo follando con un burro, te imagino Empieza como el otro Empieza como el otro Ok, yo creo que le voy a bajar un poquito el sonido, eh A ver Eh, audio Eh, música La música está A ver, le subo al Le bajo el master al 70, yo creo 70 está bien Porque sí, se me hizo muy fuerte Ahí, verga Ahí, verga Ahí está Muy bien, comenzamos entonces Comenzamos entonces Vive humilde Güey, esto es humilde Para mí esto es un paraíso, eh Muy bien Y recogemos la La tiro a la verga, ¿no? ¿O qué hago? Ah, la tengo que tirar allá En el bote de basura Oye, qué verga No, que no Que era gas station Si Pues déjame pasar, ¿no? Oye No me Si tengo la bolsa o no Oye, pero no me deja Oye, pero me atoró Me atoró Ahí está, a ver Ajá La tiro aquí Muy bien, perfecto La tiro aquí Muy bien, perfecto La tiro aquí Espero que les haya gustado Plegones El gas station simulator De donde se trató el juego Plegones, básicamente Espero que les haya gustado Nos vemos mañana ¿Qué? ¿A poco ya quieres que me vaya? Muy bien Plegones, acabamos de empezar Plegones, no me pasen de verga Acabamos de empezar No me pasen de verga Muy bien Ok, muy bien Basta Basta Eh, me imagino que tengo que ir para acá, ¿no? Ahí está el mapita de las misiones, estaría peor que tuviera animales Vacas, dinosaurios, no sé Quito la Las tablas, chingas a su madre Oye, como el coyote y el correcamino ¿Te acuerdas? Oye, pero me aparece así como que Ah Para recoger Uy, no mames Ve nomás Tarea completada, ¿cuál tarea? Sigue el cable de alta tensión y encuentra la forma de conectar La electricidad, ¡ah! Oye, oye, trae misiones esto, eh Fuera de mamada trae misiones, cautión Area under construction Muy bien, muy bien, aquí hay cautión Hay que tener cautión aquí, plebes Muy bien, un reloj Mi primera chamba, así es Mi primera chamba, literalmente es mi primera chamba Yo debí ponerme un gorro, una gorra Ya es que los que cargan gasolina siempre traen gorras Los camioneros A ver, tengo que Tengo que Tengo que encontrar la manera de conectar la energía Pemex y CFE Pemex y CFE, o sea Básicamente soy un trabajador de alta gama, plebes Para cualquier contratación es 7799 6504 321 ¡Pum! Bueno, pues vamos para acá entonces ¿Y cómo me agacho? No puedo pasar... Ah, por acá Muy bien, muy bien Interactuar ¿Pero cómo interactúo con esto? ¿Es una maquinita esto o qué es? Hola Betani, ¿cómo estás? Ya no huele a salmón Muy bien, muy bien Oye, no le estoy entendiendo a esta pendejada ¿Quién recomendó el juego? A ver No, es en serio, plebes Basta Por favor, basta de humillaciones Hola Fercha, ¿cómo estás? Clique allá Ya cliqué Ya cliqué Me acabé los clics Ya no puedo hacer más clics Tiene cooldown el mouse A ver Yo Venga, tomada Me quedé encerrado A ver Tengo que ir para allá Siga el cable de alta tensión Y encuentra la forma de conectar la electricidad A ver ¿Dónde verga está el cable? Para empezar Oye, esto lo tengo que convertir en una gasolinera Voy a valer verga entonces Mira nomás ¿Cómo voy a convertir esto? Ah, aquí está el cable Es una loca Grande Caclin 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 Por esa suscripción Un poquito en el culito Grande, muchas gracias por suscribirte Muchas gracias a la persona que hay sin suscribirse Mi gente Claro que sí Recuerden que tenemos la meta de 200 suscriptores Antes de finalizar el año ¿Y cuántas van? 56 Grande Monse Sandoval Muchas gracias 56, 200 Mi gente Antes de terminar el año Mi gente, mi gente ¡Pum! Te imaginas que explote ¿Qué crees que salga de mi cuerpo? Es una loca Grande Soy Irving 505 Por esa suscripción también Un besito en el culito Grande mi gente Muchas gracias a la persona que hay sin suscribirse Mi gente Recuerden que tenemos la meta de 200 suscriptores Antes de que termine el año Mi gente Creo que sí Mi gente 57 57 Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien A ver Muchas gracias Muchas gracias a la persona que se suscribió a este hermosísimo canal ¡Puta madre! No sé para dónde tengo que ir No sé para dónde tengo que ir Ya me acabé el juego Wey Chance me acabé el juego ya Y ni en cuenta Puedes poner reggaetón champán Recuerden plebones Que las peticiones cuestan 5000 bits Plebones A ver Oye estoy volando yo Estoy contento ¡Iuuu! ¡Ahí que era! Tu nombre se me olvidó ponértelo Ahorita te lo pongo Es que estaba poniendo los nombres Los nombres sí Pero Pero este A ver Wey yo creo que se me buggeó Yo creo que se me buggeó Con dinero baila el perro ¿Sí? ¡Oye! Si el cable de alta tensión Encuentra la forma de conectar La electricidad Hola Junior A ver Hijo de su puta madre Wey ¡Juega otro! Este tiene bugs Wey Chance si tiene bugs O estoy Pendejo No Estoy pendejo Estoy pendejo Se cancela Estoy pendejo El juego no está mal Simplemente estoy pendejo Listo Y ya Se convierte en una gasolinera Chila ¿No? ¡Ea! Coge el teléfono De la cabina Enfrente de la gasolinera Muy bien Vamos a follarnos Al teléfono entonces Porque para los que no saben Coger es follar Así que vamos a tener sexo Con ese teléfono Que está ahí Pero ¿Por dónde se lo me...? Ah Por las monedas ¿No? Por la... Por el hoyito de la moneda Muy bien No puedo leer Si este verga está Está hablando ¿Cómo le hago Para que se calle? ¡Caíse! ¡Caíse! Hola Marcia Sammy la tortuguita Cabrón Cállate a la verga Hijo de su puta madre Ya Puta madre Ay, 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 ay Enhorabuena Por tu compra E inversión Sobrinito Ah Me habló mi tío Hace tiempo Que no oyes mi voz ¿Verdad? Si soy una persona ocupada Pero la suerte Quiso que el terreno Que has comprado Una vez Perteneciera a mi padre Dado que no eres Un potencial socio comercial Sino también un familiar Haré todo lo posible Por ayudarte Te enviaré regularmente Correos electrónicos Con información Sobre cómo manejar Cada parte del negocio Asegúrate de prestar atención Ok, ok Entonces cerramos ¿Cómo abro el correo? Con la sede de correo ¿Cómo abro el puto Correo de mi? Es que ¿Cómo? Controles A ver Eh Opciones Controles No No tiene para Oye ¿Cómo? ¿Cómo le hago para abrir el puto correo? Es que ustedes no están viendo Lo estoy tapando Pero aquí Está el loguito del correo Pero no me aparece ningún botón Eh Porque la tarea actual es Leer el correo electrónico Ah En el ordenador O sea Yo pensé que lo podría abrir Pues sí, ¿verdad? ¿Cómo voy a abrir un correo electrónico? Sí Ajá Aquí lo tengo que abrir Ok Gasolinera Correo Hola Ah Puta madre Que No Que hueva Leer A mí no me gusta leer Cero saludos Y Saluta Salutaciones No sé Eso nunca fue mi fuerte En cualquier caso Acabo de escuchar que has Hecho una inversión sólida Aunque me da pena Que hayas tenido que vender tu coche para ello Siempre podrías Haberme pedido un préstamo Voy a ayudarte En algunos consejos y trucos Mis correos electrónicos Te llegarán periódicamente Para que puedas organizarlos A ellos y a sus temas Tienes que poner en marcha Esta gasolinera Quien sale Quien sabe lo mal Que se estropeó hace tantos años Quien sabe lo mal Que se estropeó hace tantos años No te olvides de seguir Generando beneficios Primero renueva el dispensador De gasolina Ah Y no te preocupes Por el dinero de esa parte Somos familia Y al fin y al cabo La familia se cuida Estoy aquí para echar una mano Y las palabras se las lleva el viento Como suele decir Caíse Caíse Hijo de su puta madre A ver Todo está bloqueado Mejorar Ok Podemos mejorar Herramientas Ok Todo está bloqueado Empleados Ok Mira el fondo de pantalla Que tengo Eh No te va a estafar Quien me va a estafar Mi tío A poco te estafan los tíos Pensé que solo te follaban A ver Muy bien Eh Entra En la mini excavadora Ah Esta excavadora No mames Si la tengo que manejar Jefe Allá Virga Hola Beatrix Mira Tengo que manejar Ah Taperro el juego Retire los montones de arena Frente al dispensador Frente al dispensador de gasolina Montones de arena Me imagino que son aquellos Me imagino que son aquellos ¿No? Mira Yo virga Manejo Sin gasolina Hijo de tu puta madre Entonces como Me quedé Sin gasolina Encuentro una manera de depositar De repostar a Rudy Y tiene nombre esa pendejada Aquí es Ah Ok Bidón Ajá Grande No manches Frida Por esa sub de regalo Muchas gracias Mi gente Muchas gracias Mi gente Por esa sub de regalo Voy a tener cuelito Muchas gracias No manches Frida 58 Muy bien Mientras sujetes el bidón Haz clic en el distribuidor Para reponerlo Si está lleno Haz clic Sobre el tubo de gasolina De la excavadora Para repostar Ok Entonces Como en el Fortnite Si tengo el bidón De gasolina No No lo Equipa el botón tap Ah Ahora si Y Güey Como Ya le estoy echando gasolina O no 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 Verdad Vacío Hijo de tu puta madre Entonces ¿Dónde le he hecho gasolina? Acá Ah Ok Allá Oye Oye Es que está Está demasiado ¿Cómo se llama? Está demasiado Real Este simulador Ahora ya Ahora ya Ajá Ajá Ahora se la he hecho Ahora se la he hecho A este pendejo Güey Diciéndole pendejo Ahora sí Ya Muy bien Tap Mano Ok Ahora me meto Los dedos Muy bien Vuelve a quitar los montones de arena ¿Cómo que vuelve Si apenas lo estoy haciendo? Son estos montones Ah Aquellos montones Ve nomás Ve nomás Esos montones Pero como A ver Oye Pero no se quitan Chansey Ni es aquí ¿Verdad? Es allá Donde me está marcando Hola Debes Blink Hola Llegué Y te veo Chambeando Grande Claro Ya no aprendimos La de chambear Porque el Twitch No más No es El Twitch No más No es Es una Es una Es una ¿Cómo se llama? Es una pantalla de humo Lo que ves en Twitch Tú Oye Le tengo que picar al Turbo A ver Turbo L Shift L Shift ¿Cómo que L Shift? ¿Cómo que L Shift? Güey El L me queda Me queda dos cuadras Los bits No más No 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 Ahí me Ah Ok Pues ya lo recogí Sin querer Ahora ¿Dónde lo dejo esto? Y tengo un correo Ah Lo tiro allá Pero saca vuelta Culero Güey No saca vuelta Ahí está Muy bien Y lo tiro ahí Y lo tiro ahí ¡Ea! Listo Abre la gasolinera Para los clientes ¡Ay! Ya la puedo abrir ¡Ah! Ya Verga Toda la gasolinera Es cerrada Oye Pero Está muy ¿Cómo me salgo? F Ahí está Vamos a abrir la gasolinera Entonces Abrir La abrimos con Hola Dark Snow Y ya está abierta Hijo de su puta madre Apertó la gasolinera Puedes abrir y cerrar La gasolinera en cualquier momento Utiliza el tiempo activado Para organizar la gasolinera O hacer otras actividades Que puedes encontrar Justo al lado de la palanca Hay un botón Que reinicia el tráfico ¿Reinicia el tráfico? ¿Cómo que reinicia el tráfico? Bueno Voy a esperar a los clientes Entonces Voy a esperar a los clientes Tengo correo No sé si irlo a leer Lo voy a leer rapidito En lo que llegan los clientes Porque no creo que lleguen ya Instantáneamente Vamos a leer No hay más gasolina ¿Cómo que no hay más? Ve Chingas a tu A ver Reparto Suministro de gasolina Pedido Uy Tengo que pedir gasolina Tu pedido es inferior Añadir Pues ¿Cuánto y no tengo? ¿No tengo ni dinero? Ah Tengo 100 Pues pido 100 Pedí Pedí gasolina Ajá Me va a llegar Ese tanquezón Me imagino Pon a prueba Tus habilidades En el modo arcade Mientras esperas En la siguiente tarea ¿Cómo que moda arcade? Pero O sea Que juega la maquinita Me está diciendo Carreras de coche Oye Que verga Mírame Güey El puto juego Ah Ahí viene el camión Ahí viene Güey Ahí viene el camión Güey Yo en lugar de chambear Estoy valiendo verga Jugando Güey Yo en lugar de trabajar Estoy valiendo verga En las maquinitas Au Yo en el jale Hola visita Mira ve Literalmente yo si chambear De verdad En las maquinitas Me hubiera valiendo verga Ay Ve Yo se estaré enseñando A chambear Claro No mames Me he quedado atorado Me he quedado atorado F Ya Ya Hombre Ya Mejor atiendo el negocio Oye Es que yo también me paso de verga En lugar de atender el negocio Ando valiendo verga Aquí ya llegó el señor De la camión De la gasolinera Hola 500 de roja Por favor Hello Me por Güey Es el Elion Musk Es el Elion Musk Güey Muy bien Se llama Supli Hola Está guapo Ahí como lo veo Ojito azul Eh Hola Estaría Estaría perro Que te dijeran algo No nomás Se te quedan viendo Mírame nomás Uy la lengua Víjatelo Literalmente es el Pou De cuando ya quieres besarnos De cuando ya quieres besar a tu novia Que todavía no se han besado Literalmente es el Pou El que te pone enfrente de ella Esperando a que ella te bese Hola Graciela ¿Ya terminaste cabrón? Ay no me digas que yo le tengo que picar Hijo de tu puta madre Atiende al primer cliente En el dispensador de gasolina Muy bien Vamos a atender al primer cliente A ver Yo quiero Proconcesar Basta A ver Ajá Yeah Simón Simón ¿Por qué no lo tengo? Agarra el inyector Cuando el cliente estés esperando El tapón de gasolina tendrá un contorno El tapón de gasolina tendrá un contorno Güey lo volví a leer Carga el coche interactuando con el tapón Aumentar la velocidad Pero Shift L No sé que significa Acierta en la marca para que te paguen propina Ok Ah ok Le tengo que atinar a la marquita esa Chécate nomás A la primera A la primera loco A la primera Boing Jotopota madre Mira todos los logros que desbloquea la verga Vámonos Ahí quedó su carro Ey no me hagas raite Muy bien Que le vaya bien Muy bien Muy bien Ahora sí Eh compro una bolsa de basura Y equipatela ¿Para qué quiero una punchy bolsa de basura yo? Por la Gratis Bueno La acepto Bolsa de basura Ahí está ¡Era no sub la clienta! Basta No puedo comprar nada más Salgo Tengo correo nuevo Wey ¿Dónde está el correo? Inga tu madre Nueva máquina excavadora Bidón Ajá Pedidos Ajá Inga tu madre ¿Qué hice a la verga? Entrega De gasolina junto a la estación Ah ok Pues ya le tengo que pagar al verga ¿Esta va? Hola ¿Cómo está? Más Bueno Hoy sí habló Dijo Thanks Que le vaya bien Buen hombre Que le vaya bien Compró una bolsa de basura Y equipatela Ah la tengo que equipar La bolsa de basura Ok Ahí está Bolsa de basura Con una bolsa de basura Puede recoger pequeños desperdicios Y sustituir las bolsas de basura En los cubos de basura La basura más grande Como trastos O bolsas de basura llenas Deben depositarse En los contenedores de exterior Por último Tienes que pedir Tienes que pedir La recogida de basura Mediante el ordenador Que puta hueva La verga Que puta hueva Voy a recoger Recogir tablas Y me marca botes Aquí ¿Dónde hay más? Ah ok Son bolsas de basura Infinitas O sea Está bien Está bien ¿Dónde hay más basura? Aquí hay basura Hay más basura Recogemos Ya debería de cerrar ¿Verdad? La gasolinera Pues oye Ya es noche No me da que todos los días Tengo que estar Uy adentro Adentro Tengo que recoger también Me paso de verga Adentro También tengo que recoger Tengo música Tengo música Adentro A la verga Que cochinero Hijo de su puta madre A la verga Wey no mames Soy un vagabundo Wey viviendo En una gasolinera Que asco Que asco Que asco Me doy Venomah Wey Que asquerosidad Que asqueros Inga tu madre Todas las misiones Que me salen No No me quiero No me quiero No quiero tirar el reloj ¿Dónde está chilo? Si Mola Bolsa de basura Ahí están No hay más basura Mi cuarto Si te creo Si te creo Si te ves como que Aquí una Si te ves de esa personilla Si Cochinona Si te ves cochinón La neta No te voy a mentir Pero no te ofendas Pero si te ves cochinón La neta Loco Mira un fantasma Oye Es un fantasma Esto Mira es el fantasma Del Elvis Presley Wey Ya tiene Ya tiene ¿Cómo se llama? Ya tiene ¿Cómo se le llama eso? Easter eggs Ay Un cliente Un cliente Un puto cliente Oye Pero va muy lento Esto O sea Se le puede dar turbo Pero no sé Con qué control es Epa Que le vaya bien Hijo de su puta madre Yo voy a recoger La basura Por mientras Oye Un Santa Claus Oye Está lleno de Misterios Eso era lo que quería decir Misterios Mira Adiós Santa Claus Salía Pues así Lento Es echar gasolina ¿Tú crees? No Wey Mira el puto tanque Este Esta Esta cubeta Me puede servir Para que la tiro El 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 shift Es el botón Que está debajo De la mayúscula Cesar Si La 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 flechita Para arriba Seguro Es que no sé Es que no sé Si creerte A ti Eres hombre Pero bueno Oye Es un chingo De basura Esto Mira Uy No No termino Y tengo que Por internet Por la computadora Tengo que encargar Que la recojan Verdad La basura Está bien Está bien Ya no cabe Ya no cabe La voy a tirar En otro En otro bote de basura Creo que había otro Iré bien Otro puto cliente Pérese a la verga Pérese a la verga Que estoy Acá está El bote de basura Todos los hombres Mienten menos Cesar Así es Yo no miento Yo pura la verdad Pregúntenme lo que quieran Lo voy a responder Con la verdad Esa mamada De decir mentiras No se me da A mi La neta A ver A ver Hijo de su puta madre ¿Qué quiere? Ah Sira Boink 52 52 dólares Grande Dark No Al parecer no mentía Pero eso no No quiere decir Que Que Ves que veo 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 Cha cha Una cosita Cha cha Que cosa es Cha cha Chequete 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 Veo Veo Cha Cha Tarea completada Muy bien Ni se que Ni sabía que tarea era No es un chingo de basura esto Vete a la verga Ya quebra la noche guadalupana Y yo quiero que se llegue a la meta de 200 suscriptores ¿Cómo le hacemos? Melanie Gagiola ¿Cómo le hacemos? ¿Tú quieres la rosa de Guadalupe? Yo quiero 20 mil bits ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo nos arreglamos? ¿Está loco? ¿No? O sea Está loca la idea ¿verdad? Mira que hay cosas que queremos O sea Eh ya no puedo recoger más basura ¡Cállese morene! No pelen Ya les he dicho que no se pelen Con sus hermanitos morenos Ay aquí anda la mili Oye la mili antes de directo ¿Pero usted no llegaron? No No llegaron por la mili Estaba literalmente follando con el Bet ¿Qué? El hermano se me pasó el chisme por el Instagram Sí la mili estaba follando con el Bet Más duro Bet Más duro Güey Que verga Güey Yo a punto de iniciar directo Como viendo el chat Que verga ¡Sí vi! ¿Qué? Sí Ahí está Ahí está Mira el manu Que te pase las fotos Me las pasó a mi Las capturas del chat Ahí estaba literalmente follando Más duro Bet Más duro Yo de qué ¿Qué verga es esto? ¿Qué de qué? César Nos no relaciones así Es que Es que O sea Ustedes pueden hacer el de madre que quieran Pero yo tengo que Yo tengo que respetar a todos por igual Yo tengo que respetar a todos por igual ¡Epa! Ya no llegó más cliente Oye Es la onda de las gasolineras Que van a estar abiertas A ir a ver el pendejo esperándome ahí Güey El carro que me compre Point 63 Pueden ser nuestros primos Pero muy Muy en serio Muy lejanos No pelín Oye Tengo que Tengo que limpiar aquí ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago para que vengan a recoger la basura? Reparto ¿Cómo le hago para que vengan a recoger la basura? ¿En dónde se le pica para que me recojan la basura? No vendrán solos Vienen solos No es cierto Yo los amo todos Aunque se mueren Claro, claro Hay que querer a todos Escoba Oye La escoba La voy a comprar Chancey barriendo Se quitan las cosas No como en el En el café simulator En la esquina superior Ajá Ok, no Yo no Yo los odio Grande, manos Recuerden que En algún momento Ustedes también Bueno, la mayoría de los que están aquí En algún momento Fueron nuevos Muy bien Ahí está Un cliente Un puto Y se fue a la verga Y se fue a la verga El cliente A ver Servicios Servicios Recogía basura Ahí está Eh, unas morras Epa Ey ¿Qué hacen, hijo de...? Eventos, Danis Denis aparecerá La gasolina de vez en cuando Y pintará grafitis en la pared Deténlo Lanzándole objetos Para asustarlo Ey Hijo de tu puta madre A ver Güey, una pistola ¿Dónde hay una pistola? Lo mato a la verga Para que no esté chingando A ver Ponte el verga a este ¿Cómo? ¿Cómo se lo aviento? ¿Cómo se lo aviento? ¿Cómo? ¿Cómo se lo...? Güey, me... Hijo de su puta Mira, me pintó todo a la verga Bueno, luego lo atiendo Tengo que chambear Mira, ve el hijo de su puta madre Vino a pintorranjear todo Espera el pedido del cliente ¿Qué vas a querer, hijo de tu puta madre? De gasolina con todo, Simón Ah, hijo de tu puta madre No la atiné Órale, chinga Su madre que me están esperando Ah, no, es la gasolina La gasolina No, es la basura Perdón Oye ¿Cómo le aviento las cosas al Danny? Al Dennis A ver Lanzándole objetos Ah, ok Es dejándole Dejándole aplastado Muy bien Muy bien Ok Veo al Dennis Y lo escalabro a la verga con esto Muy bien, muy bien Muy bien Ok ¿Cómo limpio esto? No, así no ¿Cómo le va a hacer a un Danny? ¿Qué hizo esto de gas? ¿Para matarlo a la verga? Mira Mira, el hijo de su puta madre Ok Vamos a recoger la basura Ok Con esto avienta las cosas Mira, mira La voy a encestar, mira Hijo de su puta madre Demasiado, demasiado poder Demasiado poder Allá verga ¿Ves? Wey, ¿dónde cojo la otra? A la verga Hasta donde la aventé Hasta donde la aventé Uy Gran basquetbolita Sí, sí Es que ahí me va a fichar la NBA Ahí como no creas Negros bolas grandes ¡Ea! Ni la tiné Muy bien, muy bien Muy bien Vamos a recoger más basura Entonces Está bien el juego Pero es un cochinero Que tengo que limpiar Hijo de su puta madre Mira, está un pendejo Esperando la Oye, con un gorro de navidad El verga, ¿no? ¿Cómo te pago? Todas las noches Todas las veces Que me has hecho Tan feliz Tú te entregas Claro que sí Con gusto te deposito el tanque Con gusto te lleno el tanque Ey, pero no me llevas Vámonos Vámonos Renuncio a la verga Me voy Me voy a escapar con esta morra Adiós a la verga Me voy a escapar con esta desconocida Chinguen a su madre A la verga la chamba Me escapo con esta morra Wey, si le aviento el tanque a ella La mato, ¿verdad? La mato, ¿verdad? Ahí te ves a la verga Te ves muy tóxica A ver, pues Eh, ¿qué es esto? Ah, es que para limpiarlo, ¿verdad? Inténtalo Es que el pedo es que A lo mejor hoy me lo cobran Es el pedo Ya es que en el café simuladito Te cobraban cuando Mátala y le robas el carro Oye, oye, están enfermos ustedes Están enfermos ustedes La neta Tienes que comprar el rodillo Ah, ok Ahorita lo compro entonces Deja, termino de limpiar Porque tengo un cochinero Mira, ve nomás Pero es un cochinero asqueroso O sea, esto Me gusta el hecho de que puedes Tirar las cosas O sea, esto, mira Ea, esa perra Ayer, ¿qué pasó con mi novio El gamer? ¿Cuál novio el gamer? O sea, este sale la chambea No estás viendo ¿Qué era? El carro no lo puedo tirar ¿No estás viendo Que aquí abrí mi gasolinera Pemex Entertainment El del cap? ¿De qué se trató el cap de ayer? A mí se me olvida De qué se trató el capítulo de ayer De qué se trató el capítulo de ayer No me acuerdo No me acuerdo, en serio Ah, el gamer obsesionado Es cierto, es cierto, es cierto Pues nada Dijo que iba a cambiar Y ya Se acabó el juego Y se acabó el capítulo Verga ¿Dónde quedó? Wey Lo tenía la ma... Verga Bueno Simón Tuvo más o menos el capítulo La neta Hemos visto mejores Hoy toca noche guadalupana Claro que sí Claro que sí Mi niño color mole Ahorita vamos a ver Un capítulo de la rosa O dos No, uno Yo creo que uno Alcanzamos a ver uno Por aquí anda a visita Le pueden mandar recomendación a ella Por susurro Eh, a ver ¡Epa! Que le vaya bien Que le vaya bien Yo voy a terminar de limpiar Oye, ¿este reloj qué es? F para recoger Oye, pues si caben varias cosas Si caben varias cosas aquí Bueno, ya casi terminamos de limpiar aquí Tengo que comprar el rodillo Para despintar la esta Entonces Oye, y si no Le hace falta una tuneada a esta madre Está muy culera ¿Y cómo quito esta pendejada? César, lléname el tanque Ahorita Espérame Estoy chambeando No puedo hacer la esperada Mientras chambeo Oye Viene flotando Güey, qué verga Bueno, voy a comprar el rodillo Entonces Herramienta Rodillo Aquí está Y gratis Me lo dan Muy bien A ver, voy a despintar la pared Creo que es esta pared Eh Tap No, esto no Rodillo Simón ¿Qué tengo que hacer? ¡Ey! No entiendo ¿Eh? Una vez equipado A través del tab Usa para seleccionar un color Acércate a una pared Y usa Para pintar Para empezar a pintar Mantén y mantén El centro del rango de latidos Si te pasas el marcador Salpicará pintura en el suelo Con el tiempo Pintura se agreda Y tendrá que volver a pintar ¿Eh? ¡Ah! Ya le entendí Ya le entendí Tengo que estar centrándolo Ya, 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 ya Simón Está bien Pues acá pinto también ¿No? De una vez pinto Bueno Primero Primero me voy a chambear Pero no No quería blanco yo, eh Quería otro color Ay, se acabó la gasolina No hay más gasolina Hijo de su puta madre Tengo 500 ¿Puedo? 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 ¿Rodillo? ¿Ya lo tengo? ¿Reparto? ¿Suministro de gasolina? Pues 500 ¿No? 500 El pedido se ha reducido Para adaptarse a la capacidad Ok Pedido Pedimos la gasolina Pedí 400 Pero ¿Por qué el vato? ¿Por qué no me? Hola, Naho El primer streamer que veo Que se sale la chambear Para que veas Para que veas A ver, voy a seguir pintando Entonces Es que no me gusta color blanco No me gusta Hola, Selena No me gusta color blanco Ay Güey Va muy Va muy Va muy rápido Ok Ay Ay Verga Espérate Eh ¿Qué se pasa de verga? Ah Llegó un cliente Hola a todos los peneceros No Que sí Claro que sí Claro que sí Mira, ve la fecha Espera el pedido del cliente ¿Qué quieres? Oye, porque vienen bien navideños ¿Se actualizó el juego para? ¿Porque ya va a ser navidad o qué? Comprar Comprar gasolina No tengo gasolina Hijo de tu puta madre Y ahí apenas viene el pendejo este Hola Karina Cachonda Algo tarde por la culpa De la chamã No te preocupes Ya estoy Ya estoy Ya empecé el jueguito Estira Estoy trabajando en una gasolinera ¿Cómo la ves? Órale cabrón Dale Uy, hay que que se baje ¿Y será el mismo verga? Creo que es el mismo Hola Andac Con shift Cámbias el color de la pintura Oye, todo se hace con el shift Shift el juego A ver Aquí hay graffiti Con shift Cambio Ah Sira Oye, un colorcito acá A ver Color cremita Eh, espérate cabrón Güey, es que no Es asqueroso esto Güey Ándale Se ve más bonito así Ahí te llego a poner dos galones Perfecto Ay Ah Güey, es que no Muy bien Ya no quedan más Encuentra la herramienta adecuada Para forzar El Maletero del coche ¿Cuál maletero del coche? ¿De qué he hecho otras hablas? ¿Cuál maletero del coche? Se veía más bonita verde Verde ¿No es verde? ¿Es blanco? Que le vaya bien Ok, ahí hay ganas Ah, este Maletero del coche Equipa la ganzúa Y úsala para abrir el maletero A ver Ganzúa Ajá Pulsa A Para girar la ganzúa Que verga Mantén espacio Para intentar abrir el maletero Ten cuidado De no romper la ganzúa Tendrás dos intentos Si fallas o abandones No podrás volver a intentarlo Pulsa A Para girar la ganzúa A o D Ok Mantén espacio A ver A o D Si la ganzúa No se mueve Pueba con otra posición No le estoy entendiendo a esto Ay, la quebré Creo que la quebré No Debe mantener espacio Cuando esté por ahí Por abajo Por ahí Por abajo Es que no me Solo me deja mover El de arriba Si la ganzúa Está en la correcta posición Es que ahí se movió Mira Ahí como que sí me deja Cuando ruede Le hace espacio Y sigue moviendo la ganzúa Para que siga abriendo Oye, pero Hay cuenta Si mantengo espacio Se quebra Se quebra Se quebra Se quebró Ah Tengo dos intentos Tengo dos intentos Ajá Eh, desbloqueado Creo que lo No se puede abrir ¿Cómo que no se puede abrir? Lo desbloqueé o no O se quebró Es que Ey Archivenme Desbloqueado Dice ¿Lo abrí o no lo abrí? No sé La neta No sé si lo abrí Sí Te dieron algo Oye, pero Ay, un cliente Ah, me dieron Ay, qué pendejada Para la pendejada Que me dieron A ver Bien Eh, point Muy bien Que le vaya bien A la verga Que le vaya bien Chambiando En el baño Me acuerdo de ti Chambiando En el baño Chambiar 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 Recuerdo cuando Chambiaba Qué bien Chambiador Soy Chingada Madre Órale Mira, bien acomodadito Aparte, ¿no? Nah, nah, nah Bueno, ahí la cagué Ea Suelo ser el mismo Humilde y sencillo Si por tu dinero Pero es pa'l que está Conmigo No soy yo Si con No, no, no lo hice así No se come Solo hay que ser compartido Porque pa' donde vamos Vamos a ir vacíos Disfruto el momento Me encanta la vida Y una que otra vez También la adrenalina Porque no tenemos nada Porque no tenemos nada asegurado Lo único seguro es que vamos pa' arriba Que hermoso Canta Si andaba sabiéndole Chambiarme Obvio Obvio Para que veas Mira, mira, mira Recogiendo la basura Y todo el pedo Me encanta Sigue cantando Por fa' Ya no me la sé esa Ay Ya no me acuerdo Como en qué más sigue Pero te canto otra No hay pedo No, no va ahí Bueno Acepto Qué buena canción Muy buena, muy buena Con arroz No es cuestión de culto Pero por todos los collares Quítese Pichy fantasma Cabrón A ver Mira, ve la Que verga Se queda atorado Ale Puta madre No, 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 no A ver Hijo de tu puta madre A ver Ya no cabe, ¿verdad? Hijo de tu puta ¿Valió verga? Hola, Constanza Hola, Isabela Ea No cabe Es que no cabe Esta pendejada Bueno Acepto Lo acepto ahí Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Ok, otro cliente Ok Este está cerquita Oye, cada rato pasa el pinche Santa Closet Point Loco la cámara ¿Qué tiene la cámara? Se ve bien ¿Qué está jugando? Por un juego Me veo guapo en la cámara Como siempre A ver A Rubén Bueno ¿Qué más tengo que hacer? ¿Qué más tengo que hacer? Tareas actuales Cuelga el cuadro De dos volt Dentro de la gasolinera ¿Eh? ¿Me obliga a acomodar? Te ves radiante Mi amor Cuadro Bueno Pues lo pongo ahí No Bueno Sí, lo pongo aquí Comprador de estanterías Oye Pero no me No me digas ¿Qué hacer a la verga? Pues bueno Las compro Pero qué verga Me estoy obligando Hola Prensis Alcohol Me quedé sin Tengo dinero ¿Y dónde las compro? ¿Dónde las pongo? Perdón Ah Oye Pero estas madres Van afuera ¿No? ¿Cómo las? Están gigantes Pero ¿Cómo las? Tienen que ir adentro A ver Pues las pongo adentro Entonces Igual las puedo Hijo de su puta madre No es que no se ponen Como en el café No se ponen Como en el café Con el click Derecho Ahí está Qué asco ¿Qué es esto? Ay Pensé que era una maquinita De refrescos No Está bien culero esto A ver El cuadro este Lo pongo acá Ahí Ahí está bien Eh Pues la otra Lo pongo acá Se ve bien Pensé que eran maquinitas Hubiera estado mejor Que fueran maquinitas De refresco ¿Verdad? Está muy culero así A ver Llega otro cliente Oye Como llegan clientes Aquí Ojalá fueran así Muy bien Compra una plaza Aparcamiento adicional A través del PC Parca Aplazamiento ¿Cómo? Plaza Aparcamiento Oye Inga Tú me ¿Qué pasó? Ay No sé No sé qué es No sé qué hice De hecho Ah No puedo Tengo que limpiar Tengo que limpiar Antes de comprar Aquí Tengo que limpiar Primero con la máquina Pero no sé ¿Dónde está la máquina? ¿No puedo dormir? ¿No puedo dormir antes? Güey ¿Dónde la dejé? Eso es lo importante ¿Dónde la...? Ah Creo que la dejé Acá Tengo que limpiarlo ahí Ah Si En la vida De hecho Claro Claro Pero Se verga ¿Dónde dejé la máquina? Se verga ¿Dónde dejé la máquina? Ah Por ahí suena Por ahí suena un motor Ah No Es un carro de policía Bueno Nomás le falta a este hijo De su puta madre Que no quiera que le cobre Porque es policía ¿Y dónde dice Que es lo que quiere? Porque me dice ¡Ay! Karina 69Z Las máquinas se compran vacías Y tú tienes que surtirlas Con productos Y las plazas de aparcamiento Son para que la gente Se detenga a comprar cosas En tu tienda mini Lobo Muchas gracias Muchas gracias Pero oye No encuentro Mi máquina Ah Acá está Acá está Acá está Muchas gracias Karina Cachonda Por esos No No es esta Muchas gracias Muchas gracias Karina Cachonda Por los 100 bits Un bit en el culito Y por la ayudita también Deja Nomás encuentro Mi máquina Yo por aquí Había dejado una máquina Lobo tú Low low Siempre con mi Barby A ver ¿Lez? ¿En serio Donde dejé la máquina? Hola Ketchup No la encuentro Es asqueroso esto Pensé que era esta Pero no No es esta Regresé ¿Con quién? Con tu ex O al directo Ah Al directo ¿Qué ha hecho el cesareo? Nada Vale Verga Perdí la máquina No la encuentro Nah Hombre Con mi ex Qué asco No 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 Pues No creo haber avanzado mucho Porque Me sigue saliendo el tutorial Pues Me sigue saliendo el tutorial De compra esto Compra esto Eh Güey La tengo que comprar Verdad La pinche máquina Se me hace que la tengo que ¡Acá está! Llegó el momento De las murallas Va a comenzar Un único ajuste De las batallas Y la presión Se siente Vamos 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 Con todos Y lo tiro allá Vamos 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 Con todos Te acompaña La suerte Porque Este es África Oye Pujolsky Vete a la verga Chinga Toma A ver Bueno Muy bien Voy a echarle más gasolina Al tanque este Voy a ponerle más gasolina Ay Llegó un cliente Espérenme Es que se me junta la chamba Pues se me junta la chamba Uy Qué chila Una de estas yo quiero Esas sí son letras Basta Muy bien Quito esta montaña También de una vez No Ay Pero primero Tengo que Echarle gasolina A esta pendejada Le echaba gasolina No De mi propio tanque ¿Verdad? Lleno Muy bien Ahí se buggeó Creo Ahí se buggeó Creo Muy bien Le echo gasolina Para de una vez Quitar la otra montañita Ok Mano Manos a la obra Interactuar La presión Se siente Si la puedo quitar Esta de una vez ¿Verdad? Ok Quité como que La mitad Uy Hola Yandere Yandere Evelyn ¿Qué juego es? Gas Station Simulator Pero yo soy más de Follación Simulator Oye Oye Si es cierto No hay un No hay un juego Que se llame Follación Simulator Sex Simulator Que se llame Estaría chilo Jugarlo O no en directo Me interesa Lo voy a buscar Pero no creo Que Twitch Me deje Me deje Streamear Eso Carina 69Z Grande mi cesar Todo chambeador Gato sonriendo Ya casi Llegó Con el ooch Mi amor Con el ooch Como que con el ooch Muchas gracias Puedo 100 bits Te quedo mucho Claro Chambeando como siempre Chambeando Ay Chambeando como siempre Muchas gracias Puedo 100 bits Un bit en el culito Vamos 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 Con todo Oye Oye La gasolina Se acaba Ah Era launch Ah Launch Launch Sí Launch Launch Almuerzo Pues Vaya Ole Emilio Ya sé Ya casi no tengo gasolina Oye ¿Dónde hay una barrita Que te diga Cuánta gasolina Hay pero en el tanque Para las demás Para las demás Para los demás Para los demás Para los demás Carros Ay Me voy a quedar Sin gasolina Vamos Vamos a quedar Sin gasolina Hay un cliente Hay un cliente Hay un cliente Va a atender al cliente Hola Gasolina Lleno Tanque lleno Oye Que trae la cabeza Te llevo pizza Ay Que rico Boing Que le vaya bien Ay Sí Una pizza Que rico Que rico Sería Muy bien No creo hacer mucho hoy Son las 8 A las 9 Le paro 9 10 Nunca puede faltar Una mentada de madre Del bote hermanos Lo hizo Acaba de mandar uno ¿O qué? No lo vi No lo vi Hace meses No como pizza Y creo que Pecaré esta semana ¿Por qué? Porque dejaste de comer pizza Cielo más rico del mundo El juego de ayer Si lo acabaste Claro Claro Mañana sale en YouTube Mañana sale en YouTube Completito Todo De inicio a fin Ya me estoy esforzando más Con las miniaturas Ya le estoy metiendo más empeño A las miniaturas Me empezó a gustar esa onda De De hacer miniaturas Acá más chila ¿Así me explico? Le estoy echando más ganita A las miniaturas Por ende Me tardo más Editando la miniatura Ahora Le meto más producción Obvio Porno 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 Le meto más Porno Le meto más porno Hay un cliente Hay un cliente Toda la que hace Me encanta Me gusta todo De ti Tu sonrisa Tu tela Y Que le vaya bien Puta morra Hola Hello 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 The The angel From my nightmare The shadow In the background On the moon To us In big team Big team Con el marco Y celado Se ven bien bonitas Claro Lo entiende Lo entiende Lo entiende Son como niños Lo entiende Lo entiende Hijo de perra Que mamón Que son dos montañas De arena Ahí Osea Tengo un panda El minecraft Se llama Pande Que gran nombre Muy inclusive Muy inclusive El nombre Me gusta Yo no he viciado No he tenido tiempo De meterme a viciar Al minecraft Lo voy a hacer Creo que el domingo No hago nada El domingo A lo mejor Y vicio poquito Gracias a Dios Lo entiende Le sabe La Paulina Leal Es que es Sin puta gasolina Otra vez Es lo máximo Muy bien Ni yo Ni tú ¿Qué? César ¿Trabajas Aparte De hacer esto? A ver He hecho La gasolina Aquí La gasolina La arena ¿Qué le valga A ver A usted? Ja, ja, ja Ni yo He viciado Ay, la jelly ¿Ves? Tampoco ha viciado La jelly Ay, no Es que no No he tenido tiempo Yo Yo por tiempo La neta No sé Dijeron que no Iba a follar Y ahorita Ando embarazado Pa' que Watchen Lo que el morro Trae Trabaja cuidando Al estré Claro Obvio No se No se Mamón Que son Tres Wey Vete a la Verga En serio Yo casi No entro Porque quiero Hacer cambios Y me da Voy a empezar Ja, ja, ja Ay, no No, igual El servidor Ahí va a estar O sea El servidor Ahí va a estar Ustedes no se preocupen Por el servidor El servidor Ahí va a estar 24 Siempre Funcionando Oye Y este montón De arena Que O sea Como es pollo De hecho Si Ultimamente He estado Comiendo Más pollo Que carne No se Me empezó Me empezó Una afición Por el pollo No se Por qué Cuando Pido hamburguesas De pollo Y así O sea ¿Me explico? Eh Chuletita De pollo Acá O sea De hecho Hoy comí eso Chuletas De pollo Pechuga De pollo Con Con su ensaladita A un lado No se Le empecé A agarrar Más gusto Al pollo Ahora Que la carne Yo creo Que me va a ser Vegetariano Al fin A la Verga Uy Esto con Control Se jugaría Bien a gusto César Y no Están ganas Hacer un capítulo Cómo que Hacer un capítulo Hacer un capítulo Cómo que Hacer un capítulo Yo no hago capítulo Yo nomás Miro capítulo De la rosa Lo que Encallamos O como dice El dicho Pero yo Hacer capítulo No Yo no hago capítulo En Cuba Lo único Que puedes Comer Es pollo En serio En Cuba No puedes Comer carne Verga Curioso Si el día Del examen Tuve que comer Comida vegana Porque era lo único Que había A la redonda PPP Está bien Comida vegana No cae mal De vez en cuando A ver Ahora si ya puedo Comprar lo de este Verdad Me voy pa Cuba Mi gente Ay Deja atiendo A este verga Que le vaya bien Oye Tenía un texto Verdad No me llené Hubiera pedido más Ahora si compro Mejoras Oh Venga tu madre Ahora si Pam Compro otro Compro otro Compro otro Chinga su madre Tengo 500 bolas Compro 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 No puedo comprar otro No puedo comprar otro Wey Quiero comprar otro Pues no No me deja comprar otro Pues chinga tu madre Ya revelaron Que este es el productor De la rosa De la rosa Claro Claro Escrista rosa Con cero ¿A poco está Está bloqueada Esa palabra Yo creo que ya Ya podemos Desbloquear Esa palabra O sea Como en un tiempo Fue Quiz Play quiz Ya pasó también La fiebre De la rosa Es que siempre Siempre hacen spam Siempre o sea Yo creo que ya Ya pasó La fiebre Yo creo que ya pasó La fiebre de la rosa O sea O sea Igual Porque la mayoría De las personas Pues Son nuevas Se le indica Pues se le dice No se ve al final Y la verga Y así O sea De la mejor manera De la mejor manera Ay De la mejor manera Y más educada Uy Clientes Tengo que comprar comida Recoger Comida Comida ¿Dónde hay Pleas Pleas No está Hijo de tu puta madre ¿Dónde está la comida? Decoraciones Mejoras Servicios Herramientas Management No Chingas a tu madre A ver Correo Mejoras Oye ¿Cómo Mejoras? Refrescos Soport No Es que esto es para comprar estanterías ¿Cómo le hago para comprarle Decoraciones? Servicios Cargas ¿Qué es esto? Mira Empleado Puedo contratar empleados Puntuaciones Lo siento No pueden Recoger Colocar Almacel Soft Es que no tengo No tengo Si es un cajero Contratame a mi Oye ¿Pero dónde puedo comprar las Servicios? Decoraciones Mejoras Mejoras Es que no puedo Hola Gael Pero Hola Gael Pro Eh Aquí Es en el teléfono A lo mejor tengo que ir al teléfono No es que en el teléfono Me está hablando un verga ¿No? ¿Qué quieres? Ah Y me va a explicar Cómo se llama ¿Cómo le hago para que se calle? Ah ok Me alejo nomás Hola Veo que el negocio va bien Te llamo para felicitarte Por haber puesto en marcha Con éxito Pero No se puede llevar Ah Ya me la desbloqueó Le he pedido a alguna gente Que lleve inventarios Que vacíos que tienes Es hora de hablar de dinero Ahora me debes Bueno Te enviaré la factura A tu correo electrónico No la pierdas Lo siento sobrino Pero No hay lugar para Caridad en este mundo Espero que puedas permiterte Pagar la deuda De lo contrario No habiéramos obligado Usar métodos de reembolso Más poderes pasivos Ok Si, si hombre Si Tus estantes Han sido repuestos Ok Entonces Me repone Los estantes Yo tengo que cobrarles Manualmente O se cobra solo Hay cuenta Cuando alguien Venga y quiera una coca Yo tengo que estar aquí Para cobrarle Pero si no Por algo Está aquí la caja Ok Ahora se estaciona La gente Recogen la basura Muy bien Very good Very fine Very, very, very good Cabrón Quítate a la verga Que no ves que hay clientes Aquí Tú tienes que cobrarle Si no Pues contrata al trabajador Voy a contratar al trabajador Cuando me de chance De contratarlo Todavía no me deja Empleado Todavía no me deja Todavía no se me desbloquea Lo de Lo de contratar a alguien Pero si lo voy a Si lo voy a Si lo voy a hacer Ir a esta morra Como que va a venir a comprar Esta morra Como que va a venir a comprar Aquí la espero Bienvenida señora Bienvenida Venga Venga Pasa a comprar Hija de su puta ¿Dónde está la Se fue a la verga Se fue a la verga Bolsa de basura No he terminado A recoger yo Voy a terminar A recoger Pero bueno Básicamente es esto Básicamente es esto No hay nadie Que venga a comprar Todavía Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Que rico sería eso Como en los viejos tiempos Que quieres cabrón La pinto entonces de blanco O de color cremita Acá le puse color cremita Verga Donde puse Aquí Yo creo que queda más bonita De color cremita La neta Aprendemos este Verga Durazno Salmón No sé que color Sea este Peach Vamos a llamarle Peach Shift Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien La volvi a pintar Ese ¡Ay! ¡Uy! ¡Ea! ¡Se ve bonito, eh! ¡Ay! Creo que, creo que hay un cliente ahí Creo que hay un cliente Hay un cliente aquí, se metió ¡Hola! ¿Qué, qué? ¡Hijo de su puta madre! Caja registradora Para mover la cinta Mantén pulsado para mover los productos Ok, ajá No cometa ningún error Mueve los productos sobre el escáner Pero no hay ningún Pero Ah, ok, ok ¿Listo o no? Ahí está ¡Ah, ya, verga! Ja, 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 ja Güey, qué verga Qué buen juego Mira, tengo fila, eh Árale ¿Quién sigue? Qué chambeador Sí, sí Güey, me siento la doña del Walmart Que te... Pero dice No cometas ningún error ¿Error en qué sentido? César, mi ejemplo A seguir Claro, claro ¿Quién sigue a la verga? Oye, pero yo para qué quiero contratar trabajador si está bien perra esta parte Oye, y si se lo marco doble y lo estafo No, no me deja You are amazing, me dice Vale, pues Nah, nah, nah Ya me dieron ganas de ser cajera Oye, a mí también Con esta pendejada Me dieron ganas de ser cajero Muy bien Para hacerle cara de culo a la gente que llegue Pues seguimos pintando Seguimos pintando entonces ¡Ey! Espérate Cremita Color cremita ¡Ay! Espérate Hijo de su puta madre Muy bien Muy bien Sigue estando color cremita No, ¿verdad? Porque por defecto se pone Blanco ¿Papel tapiz de ese ahí? ¡No mames! Le puedo poner papel tapiz ¡Ira de Halloween! ¡Y de Navidad! ¡Y de San Valentín! Es que ya pasó Halloween No, a lo mejor le pongo esto entonces Y me pone enfrente El puto poste culero este ¡Ay! Ahí está ¡Uno hot! Eso quisiera Manu Pero no hay hot ¿Tú crees que no quisiera yo Uno hot? Conociéndome ¿Tú crees que no le pusiera uno hot? ¡Oye! Y no venden postes Ya que los postes siempre está De que HTL Y la Maribel Guardia Y la verga ¿Y a qué hora cierro? ¿A qué hora cierro? O sea Las gasolineras Son 24 horas Casi todas Muchas Sí venden ¿Sí venden qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Los posters! ¡Ea! Perfecto Y los que me van a robar ¿Qué pedo? Porque me imagino Que van a haber unos güeyes Que van a venir a robar cosas ¿Hello? Va a querer algo Un calendario De la hora pico Estaría bien, ¿eh? Estaría bien Le cobra el verga Este Supernatural Supernatural ¿Y este verga qué? O sea, le espera Que Debe haber tráfico Por eso no llegan ¿Cómo que no llegan? Pues ahí hay gente Ay, no le pagué Se me olvidó pagarle Me agarró a vergas Porque no me acuerde Que le tenía que pagar, ¿eh? Le tenía que pagar No me da que perdí ¿Y ahora qué hago? Wey, no me da que reinicio el juego, ¿eh? No me da que se reinicio el puto juego Porque así empezó, ¿eh? ¡Ya sé qué hacer cuando no me paguen! ¡Grande! Estoy mostrándonos los riesgos de la vida chambeadora Oye, ¿pero qué pasa aquí? ¿Ahora qué pasa? ¿Me agarraron a vergasas porque no pagué? Despierta, hijo Algo así de que tenemos que atender La... Ok ¡Conoce al tío! No, como que era canon Como que era canon Como que era canon Sí tenía que pasar eso Sí, ahora te dice que De nueve pies Espero que tú caes Ajá Ahora ya te dice que ya tienes que pagar, pues Un error Uno Uno grave Puede estar tranquilo sabiendo que haré Que los responsables reciban la debida Retribución por lo ocurrido El plazo de tu préstamo de inversión Era demasiado corto Para lo que era la cantidad Es simplemente un mal negocio Yo no tomo malas Sí, o sea Tenía que pasar, pues Para que te enseñen Ya puedes pedir un préstamo A través de tu ordenador O sea Se te ha devuelto Y no prestado Ay, no, gracias No, gracias Si me han agarrado a vergasas No, gracias No quiero que me Que me Préstamo, no No, no Que préstamo Ni que la vera Préstamo de mil No, gracias No, gracias No quiero que me agarren a vergasas Eh Todavía no puedo contratar Préstamo Ajá Caja registradora Ajá Mejoras Estanterías Todavía no puedo Comprar dos Otras Exteriores ¿Qué es esto? Semáforos No Coche amarillo Abeja Abandonado Este coche amarillo Lo rescatamos De una famosa Pero para que Yo quiero ese coche ¿Por los compro, no? Pero para que Los compro Mira una palmera Esa si la quiero comprar Ah Decoración Es decoración Eh Se está poniendo bonito Mira Eh Muy bien Muy bien Mira ya decoramos tantillo Ya decoramos tantillo Ahora tendremos Este verga Ahora tendremos este verga Eh Me dan ganas de seguir pintando Pero es que no dejan de llegar clientes No sé cuánta gasolina le quede a esto O sea Yo cómo puedo ver cuánta gasolina le queda a esto O sea Porque yo podría pedir un El estado de gasolina bajo Ok Ahí me dice que ya está bajo Reparto Pedimos más gasolina Pido más gasolina Para que me la traigan Estaría peor que se cargara la gasolina sola Mira por ejemplo Tengo que atender este verga Cierra la gasolinera Entonces Pero para qué la voy a cerrar Pues o sea Puedo seguir atendiendo a la gente Pues o sea Pipip 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 Wey Como el Drake y Josh ¿Te acuerdas? Como el Drake y Josh Con los sushis No le paro la banda Muy bien Ahí viene el de la gasolina Dame más gasolina Ya le gusta la gasolina Dame más Y hasta cuándo te deja contratar No sé Tareas actuales Adcora Adcora Adquiere la mejora De nivel 2 Para tu gasolinera Uh Ya puedo Nivel 2 Completa más objetivo Oye pero Mejoras Mejoras Otro Nivel 2 ¿Dónde es para? Es que ir a tareas actuales Eh Ah bueno Debe dejarle cobro a este wey Pipip 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 Nah 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 Y la es que dice Adquiere la mejora de nivel 2 Para tu gasolinera Consejo Abre la pestaña principal de PC Luego pulsa más En la tarjeta de gasolinera Más Creo que lo hice Creo que lo hice Y ni cuenta me di Encuentra la forma De entrar en el almacén Y abrir sus puertas Simón Pero es que Ah la gasolina Ya llegó la gasolina ¿Hasta cuándo ya sé que está? Espérense Vergas Míralo Un pendejo allá Ajá ¿Vas a comprar algo o no? Si no Dete chingar a tu madre ¿Ya se va este verga? Al fin Que bueno Ya tu mamá atropelló a la verga Ok Ahora como está en nivel 2 Ya puedo No puedo contratar empleado todavía Completo más objetivos Para mejorar la gasolinera Ok Eh Ya puedo comprar de Alcohol Si de alcohol Gran puesto Gran puesto de alcohol Cigarrillos Cigarrillos Helados Bueno Primero de alcohol Vamos a ponerle Ah Ya he quitado esto Muy bien Eh Estanterías De alcohol La ponemos Ay Hijo de su puta Madre se me olvidaba Que así no era Ay Ahí está Y como le hago Para comprar alcohol Ahí voy Chingada Madre Es que no me deja Pip 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 Ale 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 El que sigue Que ahí tengo Alguien esperándome Creo Pip 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 Transportador sucio Ay Equipa la esponja Ay 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 Hijo de su puta Madre No tengo la esponja Pero no tengo la Comprar Mejoras Herramientas Ay La esponja Ya la tenía Debe limpiar Primero Pero ¿Cómo saco la esponja Entonces? ¿Cómo saco la esponja? ¿Cómo saco la esponja? ¿Qué botones para sacar la esponja? No me acuerdo Cuál era No me acuerdo Qué botón era Para sacar la esponja RMB ¿Cuál es el RMB? Tu puta madre Es el click derecho Wey Pero ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Right? ¿Mouse? Pues que ver Está en inglés Ok Ya ¿Quién más? Ah Está sucio esto Oye ¿Y esta cabeza? ¿Qué pedo? Espérese Oye ¿Cómo limpio esto? Esta basura ¿Cómo me la llevo? Oye Va muy rápido Ahora Pipip 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 La estantería De alcohol Almacén Salir Con la bolsa Ah Con la bolsa Yeah ¿Hasta qué hora jugarás? Son las ocho y media Creo que a las diez Quiero mejorar lo más que pueda esto Oye ¿Y esto qué? Bueno Voy a hacer la misión primero Encuentra la forma de entrar En el almacén Y abrir sus puertas Epa Este es el almacén Ten cuidado Las puertas De tu almacén Cerradas De lo contrario Alguien podría robarte Pero que me van a robar Si no hay nada aquí Ay Para poner un concierto Retira los pajares Para que el almacén Vuelva a ser operativo Ok Yeah Quitamos Toda la paja Las pajas Eso es César ASMR Basta Ay Acá hay más basura Yeah Yeah Oye Como hay paja Como hay pajero aquí Hay mucho pajero aquí Me pregunto Si los que me ven Serán muy pajeros Yo creo que no Yo creo que si me ve gente Decente No creo que me vea mucho pajero Yo Basta Tiene que tirar hasta acá Hola Kike Vamos a andar El pinche Kike Se la anda jalando Y A huevo Ya sabía Nada más que no te quería decir nada Yo soy de sentimiento Que bueno Que bueno Me llenas de orgullo Y mi compa Mario Que nunca me deja Unas banqueteras A veces Tomando Mi compa Power Y también el Mao Andaba en clases de inglés Allá verga Allá Dick Todo bilingüe Kike Ahí como lo ve Todo bilingüe Grande Kike Dejando 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 Whatsapp en alto Dejando el nombre De Whatsapp en alto Claro que si Muy bien Restaurar almacén Desde la pestaña principal De PC Ok Primero voy a tirar Toda la basura Ay este pendejo Que quieres Pipip 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 Eh Restauro el almacén Como dijo que era Herramientas Taller Mejoras Mejoras Otro No Esto es en estacionamiento Bueno compro otro No tienes suficiente dinero No tengo dinero Verga Pensé que si tenía Kike 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 De Whatsapp Orgullosamente De Whatsapp Plebe Donde era Interiores Mejoras Herramientas Mejoras Abre la pestaña principal Puse el botón de restauración En la pestaña de almacén En la pestaña de almacén Ah restaurar Si no aquí era Completa No Pulse el botón de restauración En la pestaña de almacén Principal Pulse el botón de restauración En la pestaña de almacén Como Pues ahí está Completamos objetivos Chinga Ah Era este Que pendejo Ok Pide productos adicionales Para vender En la pestaña de reparto de PC Ok Ah ok O sea Y puedo comprar Ya puedo comprar Ya puedo comprar Para tener yo Pues Para tener yo ¿Cómo se llama? Nada más que no sé Donde las compro pues O sea Puedo comprar Consejo Tus fondos están bajo La niña roja Gasta razonablemente En la pestaña de reparto Ok Reparto productos Y ya puedo pedir yo Ah la Pepsi We Pero no tengo dinero Casi Voy a pedir cervezas Mira Vamos a pedir esta La roja Vamos a pedir sabritas Muy bien Salir Pedido Muy bien Salimos No sé cuándo me van a llegar Le cobramos a esta morra Pibip 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 Muy bien Espera que llegue el camión de reparto Y entonces Desembala Todos los productos En el San madresimo Muy bien ¿Cómo hay clientes? ¿Cómo hay clientes? Ya me se la hecha En viernes Por eso Me tengo que dormir Adiós Que te vaya bien Déjame pasar Cal culero Si me ven Que ando gozando Y que no ando A penita Su Manita Se enseñan Las a chambear Mira Es que cuando le agarras el rollo No hay quien te pare Pibip Una cosa Nomás vino a comprar Ya llegó el camión ¿Verdad? Creo Está muy mal Este reloj No vale verga A ver Nomás no está valiendo verga Aquí Ahora ya me va Si ahora ya puedo salir por aquí Es que wey No mames Era eh Ahí ya llegó Ahí llegó ¿Y ahora qué tengo que hacer? ¿Dónde las tengo que poner Estas pendejadas? Espera que llegue el camión No puede enterar sus productos Si la puerta está agarrada Ajá Ah ok ¡Ey! ¡Ey! Pero se está llevando mis cosas Espérate Ah o sea Era una caja nada más Bueno ¿Y todo esto qué? El piano ¿Y todo esto qué? Porque mucho es basura ¿No? Ay Tengo que tirar la basura Tengo que tirar la Tengo que tirar la basura ¿Cuánto cobre el verga este Por recoger la basura? ¿Cuánto cobran por recoger la basura? Servicios Recogida basura No me dice cuánto ¿Cuánto cobre? Ay No tengo Productos Se me acaban los productos Colocar Lugar todo Colocar 10 Ah ok Oye pero yo tenía sabritas ¿no? Esto es solo para Para bebidas Compré dos para bebidas Verga que pendejo estoy Compré dos estantes para bebidas Y no para sabritas Creo A ver Mejoras Estanterías Aperitivos No wey Yo compré uno de aperitivos Aquí está Snacks ¿Y por qué no me deja Que coja el teléfono Hice el juego Si Ahí voy Ahí voy Espérame Aquí ya se ponen castrosos Los clientes Wey Watcha Tengo que contestar El teléfono Ya vi Ya vi Ahí me marca Si es cierto A ver Espérame Primo Voy a contestar Por favor Desbloqueenme Los empleados Compré un inodoro Pulsando otros En la pestaña Características En el ordenador Tengo que comprar Una taza de baño Entonces Tengo que comprar Un inodoro Pero Ah ¿Quién llegó? Pero este verga Pues que haga su chamba ¿No? Tengo que comprar Un inodoro Entonces Servicios Decoraciones Mejoras Segundo aparcamiento No, no quiero comprar Un aparcamiento Un inodoro básico ¿Inodoro básico? Pues no cuesta 50 dólares Está bien Lo compro No tengo dinero No tengo No tengo dinero Ya, eh 175 No tengo tanto dinero Como No se gana Tan rápido Como en el Café Simulator Se gana Más lento Aquí Se gana Más lento Aquí Creo yo Mira La pendejada Esta Ahí está Es que en el café Spamea las maquinitas Ándale En el café Las maquinitas Hola Amisita Todavía tengo Todavía tengo Gasolina Todo bien Mira, a ver Ganas de 48 O sea Muy lento Pues No tengo Sabritas No puedo comprar ¿Cómo era? Servicios Decoraciones Mejoras Verga ¿En dónde era Para comprar Las sabritas? ¿Dónde era Para comprar Las sabritas? Gasolinera Más información Correo No Almacén Hola ¿Dónde? ¿Dónde es para Comprar Las sabritas? Ah Productos Era un producto Aperitivos No tengo Tanto dinero Pedido Ajá No tengo Nada No tengo Nada Tengo Pichis Cerveza Nomás Valiendo Verga Grande Dehiler Por esa Suscripción De regalo Muchas gracias César Eres mi alegría Ahorita en estos momentos De confinamiento ¿De confinamiento? ¿Por qué? ¿Estás enfermo o qué? Muchas gracias Dehiler Por esa Suscripción De regalo 59 59 59 59 Mi gente Creo que sí Está en la cárcel Ah Hijo de su puta madre Tengo que limpiar Ok Ahora con la bolsa de basura Ah O sea Venga tu madre Me subí Mmm Ahí está Un dólar 50 Por usar el baño Acá en Panamá Prácticamente Andamos enserrados Por protestas En gran parte Del país Por la basura Del presidente Que tenemos Que aprobó La minería Minería Aprobó La minería Nice Muy bien Nice Ay Ya llegó Ya llegó La Ya llegó La 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 comida Baby Que más Que fue Aumenta el índice De popularidad Por uno Consejo Cuanto mayor sea El nivel de popularidad Mayor será El tráfico Lo que significa Más clientes Ok Tengo clientes Mi actividad favorita En esto Es esto El pipip 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 Está más perro esto El que sigue Ahora la chingas Su madre Ahí está Ahí está Un pendejo Ahí limpiando A ver A ver Por aquí He dejado El tanque ¿Dónde está El pendejo? ¿Dónde está El pendejo? Hijo De su puta Madre Me pintó Las paredes El pendejo Este Hijo De su puta Madre A ver El tanque Este Lo voy a tener Aquí a la mano Ahí lo voy a tener A la mano Wey Me pintó Las paredes El verga No tienes un bate Para que lo golpeen No No es como el café Este Mira 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 el hijo De su puta Lo que me dibujó El culero Wey Vete a la virga Este lo voy a dejar Está bien Hola Quimena Arte Este está bien Este está bien Este está bien Este sí lo voy a dejar Este está bien Mis cuadernos Que verga Basta No es gracioso Gran dibujo Basta Eh a ver Quiero agregar Sabritas A esta estantería Y le puse Compré dos Ay que pendejo A ver Espérate Compré dos Estanterías De Allí Sí señora Compré dos Estanterías Que rollo Lalito Compré dos Estanterías Ay que tengo que comprar Uno de Comida Tengo 200 Compro la La chiquita A ver Que rollo Que rollo Lalito Comanda A ver Era aquí Aquí Estanterías Malfood Ajá Ahora sí Colocar Y ahora sí Colocar Todo 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 Ya no me cabe Ahora sí Hay sabritas Ahora sí Hay sabritas Uy está llena La estantería De sabritas Güey pero No se gana No se gana rápido Aquí dinero No se gana No se gana rápido O sea checa 83 dólares Y cuántas horas Llevo trabajando ya Se gana De poquito En poquito Pero la decoración Esta perra Aumenta el índice De popularidad Güey pero ¿Cómo lo aumento? ¿Cómo aumento El índice De popularidad? ¿Cómo lo aumento? Ey No me pagó Agarró un refresco Y no me pagó Quería informarte Que hace unos días Y hoy me dieron Los resultados Y sí quedé Grande Muchas felicidades Muchas felicidades Qué bueno que sí quedó Qué bueno que sí quedó Grande Muchas felicidades Su puta madre Alguien venga a comprar No tengo dinero No tengo dinero 146 dólares Nada más Creo que no quería quedar Entonces pues ¿Para qué mete la solicitud A la universidad Si no quiere quedar? ¿Para qué mete la solicitud Si no quiere quedar? Pues digo Si no querías quedar Pues no es tu obligación Tampoco a ir Como que O sea Simplemente te esperas A febrero Que son otra vez Las 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 preinscripciones Y pues te esperas Y ya Un añito menos Un añito más Que digas Te esperas Si lo hice Porque no querías quedar Nada más Ahí está Y Y Y No hay más clientes Trabajar en gasolina No deja No deja buena pagar La neta No Te pueden congelar Un semestre No O sea Yo digo Que simplemente No asista O sea Pues que no O sea O se ve de baja Automática Se ve de baja Pues de que Oiga no Siempre no No quiero estudiar esto Ah si Montamos de baja Y ahí está Ya sabes Cómo aumentar El nivel de popularidad No Wey chance Y tengo que Tengo que activar esto Verdad Si quería Hace rato andaba feliz Pero luego me acordé Del estrés que conlleva Que Que carrera es Dime que carrera es Y te diré Quien eres Ha de cuenta esto O sea Algo tengo que hacer Aquí A lo mejor Tengo que activar Estos vergas Para que siempre Estén dando concierto O algo Si te agradaste La unicis Claro Claro No es que no subí fotos Porque yo no subo fotos De esas mamadas Pero Pero si me agradé Tuve el acto académico Y toda esa pendejada Ingeniería Al mantenimiento Industrial Inga Tu madre Ya mucha matemática Ay no Matemáticas no Gracias Puta Para mi está bien Y mi compa Mario Que nunca Me he dejado A mi si me gusta La matemática Uy ve nomás Seguramente Eres la que llega Lleva Lleva la botana Que le dicen Ay tráete la botana Y lleva unos paquetatos Amarillos Seguramente Ese es esa morra Tuda Y por todo El buleva No Que asco Muy bien Muy bien Continuamos Ajá Pam 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 Wey Tengo que limpiar Absolutamente Todo O sea Hay un cliente En la gasolina Me metí a la basura Hijo de su puta madre A ver No hay algo Para hacerle turbo A esto No eres un chico De número Entonces No No me gustan Los números A mi No me gustan Los números A mi Cabrón Quítate a la verga Para limpiar Tu puta madre Deja de patear esto Verga Son los que llevan El símbolo De peso Claro Claro Esos son los chilos Esos son los chilos 200 dólares Una cervecita Claro que si Lleva a eso Aquí lo espero Oiga Aquí le cobramos All the bits Andale El estado La gasolina Está abajo Bip 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 Dice que está sucio Pero no Bueno Vamos a pedir más gasolina Reparto Gasolina No tiene suficiente dinero Puta madre No hay suficiente dinero ¿Qué? Pero porque dice que no tengo suficiente dinero Que verga Que verga Bip Bip Órale No tengo gasolina Ya Aumenta la Ay sí La gasolina está baja Ahí viene el verga Apenas viene el verga Apenas viene el verga Su puta madre Ay hay un cliente Hay un cliente en la caja Creo que si le cobramos Bip Bip Ay Espérame Bip Bip Ay verga ¿Qué pasó? Ah Creo que lo hice Ah Lo de la popularidad Si lo hice Pues era seguir jugando O sea Te acuerdas de lo de Mario Que cosa Muy mal servicio Tu culo con queso Si estoy dando un servicio Pasadito de verga Compra el taller Desde la pestaña principal Pero no tengo dinero Voy a tener que pedir Para el estado Los coches Que necesiten Ser reparados Llegarán al garaje Automáticamente Siempre Y cuando las puertas Estén abiertas Pero de cuenta Compra el taller Desde la pestaña principal Taller Me imagino Que debe ser este Ah Ya llegó El de la gasolina Ahorita lo hago Dale cabrón Hay cliente Ir a ver verga No hay gasolina Rosa Solo a verde Ah roja No wey Esta es azul Es la de chebrón Dale Le vaya bien Hola Pip 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 Le vaya bien Pero no puedo comprar El taller Desde los coches Simón Pero ese es el taller ¿Verdad? 300 Va a pedir prestado Ni pedo La deuda restante Se muestra En la ventana De abajo ¿Préstamo actual? Ay Le tengo que pagar Le tengo Ah no Ya Le tengo que pagar En 23 minutos Ay Pues su puta madre ¿Y si le pago? No me sube el tiempo Ni nada Restaurar Puta madre No dejen propina Porque no hay roja Si hay roja Verga Que si hay roja Mira Mira Hay amarilla Y roja Mira Amarilla Y roja Vale Este verga Amarilla Va que Que te quieto La verga Amarilla Y roja Ey Mira como la cápsula Y la mostaza Hay una hamburguesita Ya me endeude Hola verga Camacho ¿Cómo estás? Ya me endeudé Tengo miedo A la verga Tengo miedo Hijo de su puta madre Vengan a comprar Me van a matar A la verga Si no pago Tú Tú Por favor Te chupo la polla Pero por favor Compra toda la tienda Hijo de su puta madre Me van a matar Si no pago En 23 minutos Tengo un correo nuevo Lo leo Simón Simón Oye mucho texto Mucho texto Hola soy Amy Te van a joder Los del banco Como el cap De la señora A la verga Lo haces de gratis No hombre Me pagan Tú Crees que voy a andar Haciendo cosas gratis ¿Estás loco o qué? Mira un pinche colchón Aquí que hace Esto lo tiro ¿Verdad? O sea Lo tengo que tirar esto Ahí voy Ahí voy Ahí voy Pibip 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 Ay Espérame Pibip Ok Eh Cliente en garage ¿Cómo que cliente en garage? Cliente en gasolina Chinga la suma A ver Espérate Oye No me deja contratar todavía A empleados ¿Cómo que hay un cliente Aquí en el garage? ¿Pero qué le hago al cliente o qué? ¿Qué le hago al cliente? ¿Y para cuándo te dejan Contratar morenes? No sé A ver en el garage Ah y aquí no es el garage Pendejo ¿Dónde es? Es acá ¿Pero qué tengo que hacer aquí con este? ¿Pero qué tengo que hacer? Espera al cliente Y arregla su coche ¿Pero cómo lo arreglo? Dos Uno A reparar Necesitas Quitamanchas Para empezar a arreglarlo ¿Y dónde está el quitamanchas? ¿Lo tengo que comprar? Puta madre Eh Herramientas Quitamanchas Mejoras No verdad No está aquí Debe de estar ahí en el taller Quitamanchas Quitamanchas Esto es el quitamanchas ¿Cuál es el quitamanchas? Creo que ha de ser este ¿No? Mmm Ya Listo Necesitas rueda Para reparar esta ¿Dónde está la puta rueda? Ah Ya la vi Ya, ya, ya ¿Cómo que? Wey, ya la agarré No 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 Puta madre No entiendo esto Va a recoger Dice Necesitas rueda Para empezar a arreglarlo Rueda rota Wey, pero que verga No me deja Agarrar la rueda Ahí está Ahí está Ah Ah Quito esta madre La pendejada Y pongo la rueda nueva Poin 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 Listo Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Listo o no? ¿Qué más le falta a este puto carro, verga? Necesitas espejos nuevos ¿Dónde están? Ah, aquí están los espejos nuevos Oye, ¿todo es un puto minijuego? Uy, te pagan bien por esto, eh Te pagan bien por esto Pero se van acabando las cosas, me imagino Bueno, tengo que atender a más clientes Cinco estrellas Es lo que mejor te paga eso Pimp Pibip 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 Eh Recojo la basura No, pendejo A ver Me llevo Déjame llevar Hijo de su puta madre Ay, perdón Güey, le metió un verga Le metió un vergazo al policía Pobrecito Limpia la cinta ¿Qué cinta? Calificación de mecánico Cinco de diez Porque arreglar el carro Con un nivel de construcción Oye, este verga Ahí voy Chinguena su madre Espérense Ah, no No había cliente Estoy loco yo Entonces ¿Qué tengo que hacer? Pide piezas de automóvil Para reponer tus suministros Pido 50 dólares Cada neumático Ok Voy a pedir más Papi No, a ver ¿Qué me hace falta? Reparto productos Eh Ok Yeah Ya no voy a pedir más Ya no voy a pedir más ¿Por qué? Debo dinero Debo dinero Uy ¿Cuánto me queda para? 15 minutos 15 minutos para pagar Tengo que hacer Hijo de su puta madre No, me voy a quedar sin dinero En 15 minutos Me van a venir a meter una verguiza Si no pago Auxilio Auxilio, señor Ayúdeme Wey 671 Y tengo que hacer 1080 Oye, ¿y si le doy un adelanto? Por ejemplo Pagar 100 15 minutos Siguen diciendo Puta madre Comprenme vergas Hay un cliente en el garaje Quítate la verga Este está perro Este es el perro Porque este es el que paga bien Pues Ayúdame verga La encesté Muy bien Ayúdame verga La verga wey Esta madre va para el yonke Ya, eh Venía todo descarado Venía a querer arreglar Esta madre wey Eh Pi, 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 pi Quita la verga esto Mi camioneta Pi, 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 pi Ok, ¿qué más? La llanta está No, la llanta está mal Esta llanta está mal Ok Hola, vengo desde YouTube Hola, cuaquitimili Pi, 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 pi Se anda a estar talando Solo así Pi, 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 pi Ok, ¿qué más? ¿Qué más, verga? Ah, quita manchas Ok No, puta madre A ver 270 800 800 Tengo un wey La caja registradora Voy, voy, voy Momento Pi, pi, pi Espérame verga Ajá Le tengo que juntar Para pagar el préstamo Momento, pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi El que sigue Sale, sácate a chingar Tu madre El que sigue Venga, si se puede Si se puede Si se puede Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Pi, pi, pi Préstamo Préstamo Restante 980 Uy 980 980 980 En 12 minutos Si se hace Yo creo que si se hace Yo creo que si se hace A ver Tengo otra entrega también Y acá está Te faltan 100 Si PLA Nero a Santa Claus Wey Si, verdad Ya saben que le van a pedir a Santa Claus Los que están chiquitos todavía Los que están grandes No se pasen de verga No se que pedirle Una sub Cliente en caja registradora Yo creo que aquí se hace Yo creo que aquí se hace 909 Vete a la verga Cliente en garaje Wey Termino de arreglar esto Y ya Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ya tengo Ok Dale, dale, dale Arreglamos el carro 11 minutos Canasta A ver Que tiene el carro Uy Una llanta rota Yeah Baby 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 Yeah Pim 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 Si se puede Si se puede Pim 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 A chingar A chingar A chingar A chingar A chingar A chingar Otra llanta Uy Con su puta Uy Porque se Se apagan Las luces Pim 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 Lea Pim 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 ¿Qué más? ¿Qué más tiene el carro? Ah, el de este Mira, a ver No tenía vidrio Y ya el verga Ah, aquí está Manchas Diez minutos Para apagar La La 300 Ya tengo Ya tengo Le pago Le pago Le pago Le pago Wey, no quiero que me meta Una verguisa otra vez ¿Qué va a querer, morra? Pim 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 Atiendo a este wey Le pago Le pago Le pago Antes de que me venga A meterme una verguisa Préstamo 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 Paga el préstamo Ay, ahora sí Ya no nos van a agarrar A vergazos Ya no nos van a agarrar A vergazos Nos salvamos de la verguisa Nos salvamos de la verguisa Y le voy a pensar otra vez Para volverle a pedir prestado Lo voy a pensar dos veces otra vez Para pedirle prestado Porque Si es un estrés Grande Estás siempre confía en ti Gracias, gracias, gracias Gracias a mi gente ¿Qué más compré? Esto Ok Eh Ay, aquí también puso la computadora ¿Qué me dice que tengo que hacer? Completa todos los desafíos Para poder mejorar la gasolinera Coche repostado Ah, ok, ya Como que ya Como que ya Llegué al punto en que Ya Sigue haciendo cosas ¿Sí me explico? Como que ya llegué al punto en que Tú sigas haciendo cosas Así ya Que Porque ya No es como que me ponga cosas Así de Bota la basura De mi vida ya me enteré Ya no es tutto Eso Eso Ya no es tutto Eso es lo que quería decir Que no Nomás será gasolinera Y también está el supermercado Y taller Claro, claro Ay, no hay refresco Espérame Espérame Ahí están los refrescos Hijo de tu puta Es una puta madre Grande La yola La joya Diez Por esa suscripción De seis meses Dice Grande la joya Voy a tener culito Muchas gracias Oye, seis meses Me parece a mí Una suscripción Uno de seis meses Grande La joya Bienvenido O bienvenida Hola Pachecona ¿Cómo estás? También tiene la barra de carros ¿Cómo? Cliente en garaje Y gasolinera ¿Sigues en Estados Unidos Pacheco? O ya te regresaste El estado de la gasolina Está abajo Ok A ver Reparto Pido gasolina Doscientos O sea Cuesta la gasolina Pido la gasolina Grande Soft Grande 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 Soft Por esos cinco Merecitos Nueve Merecia Merecia Merece Merece Que la canción De los nueve Es la de boyfriend Es la de los boyfriend Grande soft Por esos cinco Merecitos Voy a tener culito Creo que sí Es bonito tenerte Por aquí Creo que sí Creo que sí Creo que sí Es bonito Tenernos por aquí Plebones Y que desean Seguir suscribiéndose Muy bonito Muy bonito Me alegra el corazón Y mi culo Mi culo Y mi corazón Ni que fuera yo Para tener nueve Grande Lalito Ah Era eso nomás Grande Cliente en caja registradora Muy bien Muy bien Muy bien Dos clientes En la caja registradora ¿Qué van a querer Perrillas? Pipip 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 Es que el pedo Que te paga muy poco Por esto O sea Por la caja registrada Es lo más chilo Pero es lo más No sé Está medio tonto O sea Es lo más chilo Pero te paga muy poco Pues No como de café Sin un leito ¿Te acuerdas que Güey Por un chocolate Treinta dólares Que te pagaban bien Pues Que por un chocolate Treinta dólares Así pues Dale Hola Me gusta tu lave ¿Cómo que mi lave? ¿Cómo que mi lave? ¿De qué chotas hablas? Muy bien Pues lo que sigue Es ahorrar dinero Lo que sigue Es Van a los hombros rosas A los amarillos Digo Oye Qué bonito Yo me acuerdo Que me piñé Cuando miré El primer sombrero rosa Y ahora ya hay varios Hay varios Con el sombrero rosa Ne 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 Grande Los sombrero rosa Creo que sí Y pues Tengo que hacer Coches repostados Clientes en la tienda Clientes en la tienda Coches reparados Yo creo que voy a Cumplir los 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 desafíos Y ya Yo soy Sombrero azul Sí Si no Es que no se ve Porque traes el emblema De De fundador Pues podría pagar Porque vengan a recoger La basura A la verdad Me pego Un atropelladón Cliente en gasolina Voy 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 Lleva siete días En el juego En el juego Han pasado siete días Oye ¿Y a qué horas duermo? ¿A qué chotas horas duermo? No tengo casa Si no Eres vampiro Qué verga Se siente pro Ya tener cinco meses ¡Ea! Cliente en garaje Uy sí Esos son los que pagan chilos Esos son los que pagan chilos Esos son los que pagan chilos Canasta Casi latino Canasta Allá Allá verga No 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 Uno Dos Tres Verga Tiene Tres llantas Chingadas Este verga Point Point Ah que es medio lento esto Medio lento esto Checa Grande Lebron James Claro que sí Poin 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 Listo Vámonos El que sigue Creo que eso era otra llanta también No A ver Y me va a quedar una llanta nomás Voy a tener que comprar más Pim 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 Yeah Pim O sea empecé a jugar boli Ahora tengo todos los brazos Con moretes ¿Cómo que con moretes? ¿Por qué con moretes? ¿Qué sigue? Ah el cristal Puta madre Güey es que ¿A poco te sale el morete Por jugar al voleibol? Porque le pego fuerte A la pelota Grande ¿No va a arreglar esto verga? Canasta Uy casi Espéreme Deja atiendo a este verga Ahora atiendo a estos vergas Mira esto me va a servir para Aparte de que cumplo los objetivos Pues gano dinero 700 ya llevo Quiero comprar Ay Está Está sucio esto Sale 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 cabrón Limpio aquí Bip Bip Yeah Tengo que comprar llantas ¿No? No tengo llantas A ver reparto Partes Neumáticos 65 Ey No, no, no Estoy comprando de más Estoy comprando de más A ver ¿Cómo le hago para? Con unas Ajá Con eso está bien Mejora estantería Voy a comprar una cigarrera Para que compren cigarros Y algún lado del alcohol Obviamente Como tiene que ser Esta la voy a vender Esta Ah, mira Se puso sola ahí Bueno Y pues tengo que comprar cigarros Obviamente 300 otra vez Enverguiza Me acabo el dinero Bueno Compramos De estas De estas De estas De estas De estas Y de estas ¿Cuánto dinero es? 200 Sabritas tengo Refrescos tengo Atiendo a este verga Muy bien Coches reparados Coches repostados Ah, los coches repostados Son los coches Pues de ¿Cómo se llama? Pues que De chega de gasolina Muy bien Oye Pero no tengo Para meter Más cosas No, si Mira Todo el basurero Wey También tengo que limpiar Aquí O sea Pichico chino De mierda Que soy yo También Ay El Chris RM ZZ Que onda Patrón Ya llegué Del jale Cansado Cansado Hola Chris ¿Cómo le fue En el jale? ¿Cómo le fue En el jale? No fue yo No hizo el amor ¿No? En el jale En el jale Así de que Una compañera De que Oye Y si mejor Casi Que verga De que Oye Y si en lugar De trabajar Hacemos el amor Y tu compañera Si Está bien Decía casi Wey Grande Muchas gracias Por lo que ha sido Un beat Muchas gracias Un rapidín Estuvo poquito Y si Si Con la jefa Wey Para que le diera Un aumento Y Ay Espérame Ay Verga ¿Qué pasó? Ah Ya lo hice Meta En el almacén Grande En la bodega Eh ¿Qué sigue? Completa todos los desafíos Ah no Solo subí el nivel Creo Pero no Cliente en garaje Cliente en gasolina Batiendo primordial de la gasolina Creo que ya El juego Pues ya es así O sea Te pone esos desafíos Y ya O sea No hay más Pon los cigarros Es que no ha llegado Ya Ya me llegaron Ay Si ya me llegaron Todos Ya no Ya no me caben Bueno Tengo un cliente En el garage 2.34 Si había dicho Que a las 10 A las 10 Iba A Pues a Terminar con esto Pero yo creo que ya Ya hice lo que tenía que hacer Pues si me explico El juego Como que ya no tiene más Grande Salmón Espérame Sal No Salomé Salomé Por esa suscripción Grande Muchas gracias Voy a tener culito 61 61 eh Buena mamada Mitad de noviembre Falta diciembre todavía Probabilidades Probabilidades Goals Muchas gracias Muchas gracias Salmóné Salomé Salomé Por esa suscripción Grande Muchas gracias Como la vente We Toda puñetón 1 2 2 3 4 5 Salomé Salomé Ea Te estaba diciendo Salmón ya Las llantas Tan perras ¿Cómo se llaman? Chatitas Chatitas Bien chatitas Las llantas No mames A qué hora Lo voy a atinar ¿Qué me falta? A ver Ah ok Otra puta llanta Cabrón Te voy a cobrar un chingo eh Te voy a cobrar un chingo Todas las putas llantas Un chingo de llantas Veiste verga Todas las llantas Le cambié ¿Qué te falta? Lo de esta ¿No? Ya Nomás me miran Follar Los lentes Al reflejar Yeah ¿Qué falta? ¿Qué sigue? Acá también Hijo de tu puta madre Oye pero Cris Cuéntame el chisme ¿Cómo estuvo? ¿Cómo estuvo? Que casi Casi la clavas ¿Qué sigue? Ay Ocupo un espejo También Cuenta tu vida Sexual Cris Qué verga Ya Que Güey cabrón Qué verga Deja recargo Para contar bien el chisme Está bien 600 Güey Que era Iba a ser un insulto Si no te cobraba más Verga O sea Te hice un puto carro nuevo Casi Casi Le armé un puto carro nuevo Casi Casi Este verga Ey Te han robado Cierra la puerta De tu almacén Ay Hijo de tu puta madre Ok 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 Si hay ladrones Si hay ladrones Güey No me deja contratar Personal todavía No Mira Empleado todavía No me deja No puedo contratar Un empleado todavía Su puta madre Ok Entonces Y Y Bueno Voy a cerrar el almacén Y solo cuando Vaya a esperar un pedido Lo voy a abrir Si verdad Así tiene que ser Cómo lo Cómo lo cierro Cómo lo cierro No 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 Esto no Esto no Aquí Y para abrirlo Güey Y para abrirlo Cómo Cómo lo abro Oye Cómo Me tengo que meter por acá Verdad Para abrirlo Y para abrir el almacén Cómo le hago Ah Por aquí Todo fine Todo fine Muy bien Ok 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 Creo que este verga Viene al Viene al Viene al Al taller Oye Tengo un güey en el taller Ya ahí voy Ah ok Yo Yo escucho Se viene Plebones Historia cachonda Historia cachonda Plebones Se viene Historia cachonda Hot Historia muy hot Aviso Niños Si están viendo Por favor Tápense los oídos Que se viene Historia cachonda Háblenle al Licker Ya estoy listo Cris Verga Que te hiciste Güey Elmanus bichi Güey Elmanus bichi Güey Todo humectado Güey De Cómo se llama Esa crema Celina Güey Ya estoy listo Que verga Hermanos Vaselina Sí 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 Pero sí Güey Qué verga Cómo que Vaselina No entendí Ay Amo su inocencia 17 años Amo su inocencia Su primer amor 17 años Amo su inocencia 17 años Amo su inocencia 17 años Ay Pequeña Yeah ¿Qué te falta? Rayón Muy bien Aquí lo solucionamos Aquí solucionamos La cosa en calor Amo sus errores Amo sus errores Muy bien Órale A chingar tu madre En la caja registradora Y en la gasolina Muy bien Allá le gusta La gasolina Muy bien Atendamos los clientes Y mi compa Mario Que nunca me dejó Oye Ninguno me ha comprado cigarros Los acabo de poner Están enteritos Los hijos de su puta Ah No Sí 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 Pip 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 Oye le tengo que preguntar a cada uno Cada cuenta cuando compre cigarros Le tengo que decir Oye eres mayor de 18 Ah, ahí está Oye, eres mayor de 18 Pero ¿eres mayor de 18 o no? Tengo que saber si eres mayor de 18 años Para venderte los cigarros Oye, ¿eres mayor de 18 años? ¿Quieres comprar cigarros si eres mayor? Mira, vino más tú los cigarros que vas a comprar Yo creo que sí es mayor de 18 años Muy bien, perfecto El nivel, el estado de la gasolina es bajo Puta madre, tengo que comprar más gasolina Ok, me queda, me queda 20 minutitos todavía Está bien ¡1300! Ay, no, qué bonito es tener dinero En el juego, en el juego ¿Cuántas cajetitas compro? Como 5 ¡Ay! Ahí va El Chris RMZZ Haz de cuenta que una morra del jale llega a las dos Entonces sí está bien bonita Y luego a AS le dije que si le dijeran Que si un rapidin en la bodega Si jalaba o no Y me dijo Q sí Pero Q no le dijera a nadie Entonces se empezó a sentir mal Y se fue cansado, cansado llorando Espérate, espérate ¿Dónde está? ¿Dónde continúa? Ah, o sea, ya terminaba Verga Güey, pero qué verga Porque tú le... ¡Aaah! Me crashó el puto juego Vete a la verga Me crashó el puto juego Vete a la verga Güey ¿Desde dónde se habrá guardado? ¿Desde dónde se habrá guardado? Lo que me preocupa A ver Send a restart Güey, no mames Hola Jenny, quiere fresas Oye, espérate En lo que pasa esto Oye, Chris Pero, o sea ¿De dónde nació el decirle Oye, hay que un rapidino O sea Es broma, chat No sé Es que Hay cada, hay cada O sea No fue tan así Es que ella me lo dijo ¿Cómo? Tengo 800 Tengo 800 Yo tenía 1300, ¿verdad? O sea No perdí tanto O sea, perdí ¿Cuánto? ¿400 dólares? ¿Sí, no? ¿Tienes la deuda? No, no tengo la deuda Creo que no perdí tanto Creo que no perdí tanto Si acaso perdí 1400 dólares Por ahí 500 1300 Yo tenía 1300 Oye, pero ¿por qué crashó? Güey, güey No me crashé el Fortnite, güey O sea Y estoy seguro Que si juego Warzone No me va a crashar Y me crashé un puto juego, güey Con estos gráficos No sé Chris Me suena muy porno Lo que me contaste No sé No sé si creerte No se les hace Estaba soñando A ver El estado de la gasolina Está abajo Ok Ok Vamos al garaje Mira, todas las llantas Ya tienes de la verde Uh, que no Hay pura roja Hay pura roja y amarilla Hay pura roja y amarilla La verde no sirve La verde no sirve No sirve, Reyes La verde, loco Agarra el pedo No temeo ¿Veis cerrar el almacén? Es verdad Lo tengo que cerrar Hola, Michelle ¡Y gasolina en polvo! Yo quiero verde Por lo más barata Pero te va a chingar el carro Esa, loco Ok Creo que tengo que poner Otras llantas Sí, otra llanta Ajá Se me hace medio lento Esto La verde se la fuma Nomás Eh, que pedo Que pedo, rey El zanahoria Tanto está echando De marihuana Hola, Mariel Es verdad No le queda ahí A mi 5.0 Mi 5.0 Quiero roja con etanol Ahí está Ah, ya ves Que tú también Creo que este wey Fue el que le arreglé Las llantas así Que le arreglé Casi todas las llantas Perdónenme Ya ves que ando cansado Cansado O excitado Me está llevando Me está llevando La que me debería estar comiendo ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Cómo que la que debería estar comiendo? Es una loca, eh Es una loca Moment Hola, Katherine Buenas noches a todos Se convirtió en un directo Muy educado Buenas noches Buenas noches Queridos partners ¿Cómo, partners? Mis queridos amigos No, wey Se guardó Desde que yo Desde que yo cerré las puertas O sea que no O sea que se guardó bien Pues o sea ¿Sí me explico? O sea No perdí tanto Pues no perdí tanto progreso O sea, se guardó Desde que yo cerré las puertas Está bien O sea La basura está llena Cabrón No le agarro el rollo todavía a esto Ok La basura está llena Voy a hablar para que me la Para que me la recojan Clint en gasolina Espérame Clint en gasolina Y que me vaya crashando otra vez Hijo de su puta madre ¿Cuántos bits faltan para el only? ¿Cómo? ¿Está loco usted? Pip, pip Pip, pip No, pero si me quieres Si me quieres mandar bits Tú mándelo Usted mándelo No me andes sobornando Epa ¿Cómo te pago? Epa 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 Muy bien Apago para que vengan A recoger la basura Servicios Vengan a recoger la basura A la verga Ven nomás Ay, voy a aprovechar para Para meter toda la basura que me queda Espérate Todavía no se vayan Todavía no se vayan Espérate Espérame Señor de la basura Todavía no se vayan Güey, literalmente Yo correteando al señor de la basura Para que no se lleve la basura todavía Mirá, voy a abrir Todas las llantas que tengo Como el homero ¿Te acuerdas? En un capítulo donde Corretea los de la basura Ese mecánico arregla Carros Carros Camaros Ya que son una mierda ¿A poco son una mierda? Eh, hijo de tu puta No me atropelle, verga ¿A poco los camaros están culeros? Yo no le sé mucho a los carros Sí, de mis cas favoritos Se te hace Se te hace Que es de los De tus favoritos A mí que me gusta mucho Es cuando van a África El Safari Simpson Cliente en garaje Y cliente en caja registrada Primero atiendo a este verga Cuando van a África Se me hace bien perro ¿Quién dijo eso? Una hermosura el camaro Hoy ¿Ya ves? Hay diferentes puntos de vista Aquí Yo la neta No sé mucho a los carros ¿Quién dijo que los camaros Son culeros? ¿El rey Se anda diciendo ahí Que los camaros están culeros? Yo te digo Yo no le entiendo los carros Así que yo no puedo decir Que sí o que no Porque pues no No le entiendo mucho A los carros yo Tengo que comprar más llantas ¿Eh? Mira, ¿cuántas llantas culeras Trae este verga? Trae una nada más Lo bueno Es que es fan de los Toyota Yo soy más de ir en bus Ah, ya verga humilde El zanahoria Soy de familia pobre Alguien tenía que culiarme El sueño estaba claro Y las metas por delante Le di vuelta a la moneda Yo quería billete grande Y fue a cambiar Llamada Llamada Va llegando al celular Ahora va la mía Ya no doy vuelta Pa' atrás La cachucha puesta De los Guzman Salazar Era nomás eso Bueno Cliente en gasolina Vamos, vamos, vamos Me llevo la llanta De una vez Hola dormiado ¿Cómo que dormiado? Si yo no estoy miado Hola Elgari ¿Cómo estás? ¿Qué va a querer? ¿Qué va a querer pa? 1300 otra vez Y me va crashando Otra vez el puto juego Pipip Pipip Nah, nah, wey Es que ¿Cómo lo juego ahora? ¿Cómo lo juego ahora? Hola, Jongo Bluetooth ¿Cómo lo juego ahora? A diferencia de cómo lo jugaba Cómo lo jugaba hace rato, ¿no? A ver A ver, sácate chingata Madre Es perronándomelo Sí, es perronándomelo O sea Imagínate en mi cuarto Comiéndote a besos Qué lindo sería eso Como en los viejos tiempos Eh, no Esto no Reparto Llantas Tengo que comprar llantas Unas Simón Con esas se hacen Pedido Eh Reparto de sabritas ¿Cuántas sabritas tengo? Espérame ¿Cuántas sabritas tengo? Oh, tengo que comprar más sabritas Refresco Están bien Un poquito más de cervezas Ok Ya, ya compré llantas Qué bonito Pura mochilina Sabritas Sabritas Pim, pim, pim ¡Ay! Janet barra baja 12 Micaelson Hola personita hermosa Que alegra mi vida TQM corazón rojo Hola calzón ¿Cómo estás, bonita? Ayer no estuviste aquí, ¿verdad? ¿Cómo te la pasaste en tu cumpleaños? Qué bonito verte por aquí ¿Cómo estás, calzón? Espérate No, esto no Muchas gracias por 200 bits Pero ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Ni los del Walmart Tienen esas habilidades Basta Mira, qué bonito Qué bonito Mira Bim Yeah Janet barra baja 12 Micaelson Ah, olvide decir Que es para Karina XD No te voy a preguntar nada Ni me cuente Cómo te fue el domingo Ni me cuente Basta Charapodro sin bits Lo tomo Pero me ofende A ver Eh Tengo que esperar Que venga Acá Las llantas Y yo cerré Y yo cerré Qué pendejo Abro, abro, abro Abro Porque ahí viene El que me llegó Fueron las llantas El que me llegó Fueron las llantas Ajá Listo Ajá Yeah Perdonen Jame, 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 ja Eh Creo que Las No, no las agarré bien Ahí está Yeah Ahora sí Ahora sí Cierro la bodega Porque no ocupo ¡Ay! No alcancé a salirme Por ahí Muy bien Muy bien Tengo un güey En el garaje Metemos gasolina Pin, pam, 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 pam Pam Vamos a ver Vamos a ver, güey Con el garaje A ver La pinche basura La verga aquí Ajá Es que esta madre Estorba nomás Ajá Listo La mariel ¿Qué dice la mariel? Yeah Llantitas Captum Madre Todas las llantas que puse A ver Ok Una llanta culera Modo cabrón Activado Lo recio Nunca se me ha quitado ¿Qué le falta a esto? Ok Esta madre Bendejada Uy Me está acabando Ya me era Navidad Tu culo Falta todavía No sé algo Janet Barra Baja 12 Micaelson Me la pasé Muy bien Gracias Me dieron Regalos Bonitos Y ame Mi pastel De que era tu pastel De que era tu pastel Que bueno Que bueno Que bueno Me alegre que te lo hayas pasado bien Desde que era tu pastel Aunque no me vaya a decir Que de harina Hijo de tu put A ver Mucha nada Puedo 100 bits Que bueno Que bueno que te la pasaste bien Un wey en la caja registradora Y un wey en la gasolinera 700 bolas Porque tengo Ah Es que pedí cosas Es que pedí cosas Es que pedí cosas Pues resultimos ¿No? Resultimos Pam Pam Ingato un maje Ya no me cabe Tengo que comprar El estante más grande No tengo aquí No compré Cerveza tampoco Compré pura sabrita Estarí idiota A ver pues Pipip Nomás eso Sácate Bótate a la verga Ocupo que me compren Más cosas Sabor mocha Estaba muy delicioso Pero amé Amé más el diseño Por eso de que era De que era Muy bien Solo me falta Un objetivo Que es Clientes de la tienda Atendidos Ese es el único Que me falta Debiste Tener Cuidado Pipip 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 Ay Espérame Pipip 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 Verga ¿Qué vas a comprar tú? ¿Vas a dejar la bancarrota tú? Atiende a este verga Cliente en garage Vamos 900 Cierro con 1000 Cierro con 1000 Porque Ya van a ser las 10 Ok Veo una llanta jodida Voy por ella Veo una llanta jodida La arreglamos Es revendedora Casi casi Yo creo que si era Ok Otra llanta La llanta de allá Pin 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 Es que se me hace medio lento Este proceso O sea ¿Qué? ¿Ahora qué? El cristal Yeah Perdonen Yeah ¿Qué más? ¡Listo! ¡Vámonos! ¡Lancé esto! Me lo marco ¿Cómo que lancé este? Muy lejos Uy Mucha basura ya Creo que es solo que toque el bote O sea Si toca el bote Ya me lo cuenta Pues de que Muy bien Cliente en caja registradora 1200 Listo Ya me puedo ir ¡No! Michael Jordan Culiacanense Para que vea Para que te dé un quemón reyes Ok Me faltan cuatro clientes Con este El sombrero este Verga Ay Hijo de tu puta madre ¿Estás intentando scamarme? No me lo marca No me lo marca Como hecho Bueno Lo bueno es que llega otro Me faltan cuatro Te mando fotos del pastel Para presumirlo bonito Ok Ahorita la veo Wey Vengan más clientes Necesito que vengan más clientes No ¿Tú no? Bueno Si está bien Es dinero Pero Yo preferiría que vinieran Los de Los de Los de acá Pues Los de acá Tú me entiendes Los de la Los que vienen a comprar Pendejadas a la tienda Pam Suerte Changarro para mañana Pues no sé No sé si lo vaya a seguir jugando mañana O sea No sé qué más Se puede expandir esto El cibercafé lo expandí Pues de qué Pues qué hago ahora pues Lo jugué dos veces El cibercafé Y este no sé Si lo Hay necesidad de jugar Voy a jugarlo otra vez Porque Eh Hay un cliente en el garaje Voy a ver Voy a ver Una llanta culear aquí Muy bien Según va Es hasta Hay hasta lavadero Ay La va es Andrea Según la va es Andrea Raúl Alejandro Es una verga Ya ves No sé si creerle Y te voy a estrenar A ver Otra llanta culera Si hay Y si es Grande va es Andrea Arriba Colombia Chingada madre Mamón No, no, no Te estaba calando Te estaba calando A ver si Si estabas poniendo atención Nomás Y pues sí Y pues sí A ver si estás escuchando Pues Oye Jamás Jamás diría algo malo ¿Vas a Andrea? ¿Cómo puedes pensar así de mí? Ni que fuera aquí Eh Eh Cristal Tengo que comprar cristales Fin Ojito Pues sí Sí Hay que tener ojito Hay que tener ojito ¿Qué más? Güey ¿Qué más? Ay Esta llanta Güey No la cambié ya No cambié esta llanta Te estoy vigilando Basta No había cambiado esta llanta ya yo Tres horitas Ya Quien tiene la gasolina Muy bien Espérame Es que güey Le cambié Como Y cinco llantas Este pendejo Güey ¿Por qué rebotan tanto? Hijo de su puta madre A ver Primero atiendo Hijo de su A ver Primero atiendo Desde la gasolina Uy Está larga la cola Está larga la cola Está larga la cola Ok Con esto Creo que ya lo completo Concentrado Concentrado Ahora Sácate 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 Me falta Uno No Me faltan dos Esta morra Y otro Vivir Uno más Uno más Y a completo Los desafíos Uno más Y a completo Los desafíos Vengan a comprar Chingada madre Y a un pendejo Al garaje 1800 dólares Poca broma A ver ¿Qué tienes? Una llanta Dos llantas Dos llantas culeras Ok Debiste Tener Cuidado Ok Yeah Ajá Pim, 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 pim Ya Y te voy a esperar Yeah ¿Qué más? Ok Yeah A ver la rajona Que tiene Yeah Gasolina La encesto GG La encesto Jugador del año Uy 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 Tu puta Madre Muy bien Uy Como Como caben Llantas Aquí Ay Se fueron Creo que se fueron No Porque no me los marcó Ay Ya Solo Solo un cliente más Solo un cliente más Para completar los desafíos Y a chingazo Madre Vámonos Vámonos A la verga Mejora tu gasolinera A nivel 3 Listo Hasta que nivel se puede mejorar la gasolinera Subir de nivel Costo 700 Cuantos niveles hay Ni Ni 5 niveles 5 niveles 5 niveles hay Bueno Lo dejaría por aquí O sea Yo lo dejaría por aquí Ya Y luego En otro En otro directo Subiría los otros 2 niveles Que me faltan Tengo correo nuevo Cambio de imagen De la gasolina Muy bien Muy bien Bien Así con eso Puta madre Voy Yeah Ay Puedo pintarla de otros colores Y a rosita Cremita Bueno Ya empecé con el cremita Espérate Verga Espérate Hijo de tu puta madre Yeah Ay El pito Me da cosa Bueno Es que Tengo que avanzar Tengo que avanzar No siento pito Te vamos a extrañar pito Se le va a extrañar el pito Esperen Uy Es que no me dejan hacer nada Estos vergas Cliente en la gasolinera Cliente aquí En la caja registradora En todos lados Hay cliente La marca Penezauria Que verga Basta Y la basura Llena también Ay Hijo de su puta madre Que verga Eh El estado de la gasolina Está abajo Oye 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 Quiero cerrar esto ya A ver Como era Servicios Puntualidad Mejoras Herramientas Vamos a cerrar La gasolinera La verga Vamos a cerrar La gasolinera Hijo de su puta madre Vamos a cerrar Todo a la verga Todo lo vamos a cerrar Toda la gasolinera Está cerrada Si Eh Voy a esperar Voy a pedir la gasolina Si puede entrar Verdad El verga El que vende La gasolina Si puede entrar O sea Porque está cerrada Al público Pues al Este A ver Ahorita se va a saber Y Donde duermo O sea Porque según Cuando empecé El juego Lo empecé Por en un cuartito Por ahí Yo creo que es aquí Verdad Ah Y aquí duermo ¿Y cómo ¿Y cómo le hago Para dormir? Humilde Sí Mucha humildad O sea Porque Quiero Hola ¿Cómo estás? Ey Verga Está cerrado Está cerrado Cabrón Qué cama tan fea Con razón No duerme Por eso Por eso No duerme Güey El de la gasolinera El de la gasolinera ¿Dónde está? Ahí viene Verga Y te voy a esperar Las 10 Ya Ya Es que ya Ya son las 10 Ya son las 10 Ya son las 10 Ya le tengo que parar Con esto Mucho gameplay Mañana Solo reacciones Plebones Ya se la saben Mucho gamer Mucho gamer Mañana miraremos videitos Haremos quiz Y Ay El hijo de su puta madre Me está pintorrajeando Otra vez ¿Dónde estás cabrón? ¿Dónde estás cabrón? Uy 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 Ay Uy 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 Ya 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 no Le pegué Ya no Le pegué Venga Tu madre Uy Uy Le metió Un vergas Güey ¿Por qué no Lo maté? ¿Por qué no Lo maté A la verga? Me hubiera gustado Matarlo Lo hubiera disfrutado Tanto Ok La gasolina Está cerrada Yo quiero dormir ¿Cómo le hago para dormir? No No es aquí No es aquí ¿Tengo que subir? ¿No? Clic para recoger Tab Herramientas Pero no puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir No puedo dormir Y pues obviamente Y pues obviamente Ah Guardar Ahí está O sea Tiene un botón Para guardar Tienes que trabajar A las 24 horas ¿Te imaginas? Bueno El verga Mi pintorragio No hay más Para comprar No hay más cosas Para comprar Bueno El taller Almacén Almacén Muy bien Pues guardo Pues guardo A ver Guardar Le doy en guardar Guardar partida Qué rara forma de guardar A las 9-2 Bueno Simón Guardar Ahí está Ah Tiempo jugado 9-2 5-6 ¿Cómo voy a jugar 9 horas? ¿Cómo dice que voy a jugar Tiempo jugado 9 horas? Dice Tiempo de juego 9-2 Creo que No Creo que es Ah La verga No sé Pero jugué Si acaso 2 horas Ok Salir Todo viciado Yo si jugaba 9 horas A los Sims Uy ve nomás Bueno Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos Ahí lo dejamos El Castle Station Simulator Luego Llegaremos al nivel 4 y 5 Claro que sí Pero bueno Claro que sí Pero de momento Así estuvo Así estuvo Salir al escritorio Continuar 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 Gracias.